No sé qué he leído que estaban empezando a bombardear Espérate que ya estamos en directo Ya estamos en directo Buenas a todos Perdonar el retraso Hola Gorka se conecta en unos minutos Hemos tenido problemas técnicos pero estamos aquí A Castur que lo tenéis aquí arriba a mi izquierda Buenas Castur Buenas Tenemos Está Gorka también Hostia Bien, bien, bien Estamos todos ya Hola a todos Bueno pues tenéis aquí A Castur arriba a mi izquierda Buenas Castur Tenéis aquí a Gorka Buenas Gorka Buenas a todos Tenéis aquí a Gregorio Buenas Gregorio Hola que tal Y tenéis aquí a Josan Josan Harke Buenas Josan Hola que tal Vamos a decir a la gente en Twitter Que ya estamos en directo Ha costado un poquito Hemos tenido un montón de problemas técnicos Pero ya estamos Perdonad a los que habéis sido puntuales Bueno son cosas de directo Son cosas que ocurren Pero ya estamos todos aquí Y bueno Ahí ahora mismo conectadas Pues bueno Hay 120 personas Que están aquí conectadas con nosotros Un saludo a todos ¿Se nos veis? ¿Se nos escucha bien? ¿No se nos oye? ¿Que no se nos oye? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? ¿Se nos oye? ¿No se nos oye? ¿Hola? ¿Se oye bien? Lo digo perfectamente ¿Se oye bien? ¿Se nos oye bien? ¿Se nos oye bien? Sí, sí, sí Te ha faltado perdón por llegar tarde Y por el retraso Perdón por el retraso Y por llegar tarde ¿No? Vale Aquí dice uno que te quiere Gorka Gente desde Florida Bueno Ya el chat está que arde Yo antes de empezar Yo quiero decir una cosa Y creo que muchos de los que estéis aquí Escuchándonos Pensáis lo mismo Yo cuando empecé hace 5 años A invertir Los 4 que estéis aquí Eres para mí una inspiración Yo creo que ha sido una inspiración Para mucha gente ¿No? Y creo que Veros a los 4 juntos hoy Aquí hay gente que Os ha comparado con los vengadores Juntaros A los 4 independientes financieros de España Por dividendos Los más conocidos ¿Sabes? Y yo creo que Creo que ha sido Un hito Y ha sido Inspiración para mucha gente ¿No? Y yo antes de Y la primera Y bueno A mí me llena de orgullo Teneros aquí a los 4 ¿Eh? Muchas gracias Vamos a llorar El coño Vamos a llorar todos Vale Lo primero que yo Yo quiero comentar Es ¿Cómo vamos a hacer este directo? Este directo Yo voy a ir proponiendo temas ¿Vale? Voy a ir llevando el chat Así que no tenéis por qué Estás poniendo el chat Y voy a ir dando pasos A unos y otros Quiero que interactuéis entre vosotros Quiero que sea muy dinámico Y luego contestaremos preguntas del chat Al final ¿No? El primer tema que yo Yo quiero tratar ¿No? Porque es El más obvio ¿No? Es el que todo el mundo comenta ¿No? Mucha gente cuando empieza a invertir O empieza a invertir por dividendos Que los 4 o 6 por dividendos Si me preguntan ¿Se puede alcanzar la independencia financiera? Y esa es la primera pregunta Tema que trato ¿No? ¿Se puede alcanzar la independencia financiera? Yo creo que es que si inviertes Como decimos Es que es inevitable alcanzarla Es que es una cuestión matemática Lo que no sabes Es si tardarás más O tardarás menos En cada caso Porque depende bastante O Sí O sea El número de años Depende de la época En que te toque vivir Hay épocas que son más favorables Y otras menos favorables Entonces eso No lo decidimos ninguno Pero si inviertes así Es que es inevitable alcanzarla Y es que es lo normal Y es lo natural Efectivamente Es que no tiene escapatoria Es que es matemática pura O sea Es que si tú eres capaz De establecerte Un nivel de gastos Inferior a tus ingresos Y ese excedente Lo vas ahorrando continuamente Y aprendes a invertir Adecuadamente De una manera diversificada Tal y como nosotros Vamos Como siempre hemos comentado Es que es imposible Que no lo alcances Yo estoy convencido Que muchísima gente De los que Se lo propongan Vamos Prácticamente lo van a conseguir Todos Todos los que tengan Suficiente tiempo Para conseguirlo Fíjate que es que no hay gente Que haya invertido así 20, 30 años Los que sea Y no lo haya conseguido O sea Hay gente que no lo ha intentado De esa hay mucha Pero hay gente que ha dicho Yo lo intenté El tiempo que hay que intentarlo Varias décadas Y no lo conseguí Y no hay ni una persona Yo creo que es así Yo creo además Que se va a conseguir Antes de lo que uno planea Porque Cuando uno empieza En esto Luego empiezan a aparecer También buenas noticias Empieza a aparecer Pues bueno Pues ese gustillo Por invertir Se incentiva Al invertir Incentiva Incentiva al ahorro Porque el ahorro Para tenerlo en un banco Muerto de asco Pues es aburrido Pero el invertir Para ser propietario De empresas Y para cobrar dividendos Y para Bueno pues ser parte de algo Pues es más divertido Entonces Por un lado Se incentiva el ahorro Y el trabajo Y por el otro Pues oye La bola empieza a coger rango Y yo creo que Como dice Gregorio Yo No solo no conozco a nadie Que haya estado El suficiente tiempo Y no lo haya logrado Sino que además Es muy raro conocer Alguien que ha empezado Y lo ha dejado Con lo cual Tan malo no será Captur ¿Tú qué opinas? ¿Se puede? ¿Cuál es la pregunta? Porque es que Esto Esto es Tú no eches cuenta Al chat Gregorio Captur Tú no eches cuenta Al chat Tú eches cuenta A los que estamos aquí El chat Lo controlo yo Disculpen El chat El chat Yo le he hecho cuenta Porque si no Voy a volver loco Hay 130 personas Hablando en el chat O sea Lo controlo yo Yo modelo el chat Captur La pregunta es ¿Se puede alcanzar La independencia financiera? ¡Claro! Por supuesto Cuento y como siempre creo O sea Los cinco aquí Lo habéis alcanzado O sea Aquí los cinco Sois pruebas vivientes Porque mucha gente Siempre dice No es que para alcanzarlo Hay que heredar Grandes fortunas Hay que Tener Que se toque la lotería Lo que se llaman Las trampas No es que Él la alcanzó Porque Su padre Tenía mucho dinero Su familia Tiene mucho dinero Mucho patrimonio ¿Pensáis que eso es así? ¿Pensáis que para alcanzarla Tienes que tener Un patrimonio detrás? ¿Alguno de vosotros Tiene un patrimonio detrás? Un peso de cero Y además Pésate una cosa Que a mí me parece importante Es que Ninguno la hemos alcanzado Haciendo cosas muy complicadas O sea Todavía hemos hecho Lo normal Que sabe hacer todo el mundo Es decir Es que Este compró una empresa Yo que sé Google cuando empezó El otro compró Amazon Cuando empezó El otro compró Facebook Cuando empezó Y ha dado la suerte De que estos cuatro Pues han hecho Lo que no hace nadie Y lo han conseguido No hemos hecho eso Ninguno Hemos hecho las cosas normales Que puede y sabe hacer Todo el mundo ¿Y cuáles son esas cosas Normales, Gregorio? Borrar todos los meses Invertirlo con prudencia De sentido común Diversificar Comprar empresas buenas O sea No intentar buscar La mejor del mundo Ni la que más vaya a subir Sino Las empresas seguras Buenas Que a una época Van mejor O te la van peor Las empresas Que todo el mundo conoce No hay empresas muy raras Castor ¿Tú ibas a decir algo? Que te voy a ir levantando la mano Sí, sí Saludos Saludos Primero que nada Muchas gracias por la invitación Estoy muy contento Es que no me he introducido Esto es una falta de respeto Estoy muy contento De estar aquí Con todos ustedes Un placer, Gregorio Y conocerte José Un placer en conocerte Aunque no te veo Pero un placer, amigo Y Gonzaga Pues tremendo Saludos a todos Es un placer Un vino aquí Para acompañar Esta amigable Directo entre todos Y pues Nada Yendo a tu pregunta Yo creo que estoy 100% de acuerdo Con lo que Gregorio Acaba de comentar Esto es cuestión De invertir Con sentido común Tener paciencia Ahorrar Para invertir Y dejar que El interés compuesto Trabaje Mientras más Le metas a la bola de nieve Más rápido vas a llegar Y no Y diversificar Es que este tipo Lo ha tirado todo Y ya yo no tengo Nada que decir Pero nada Vamos a darle espacio A los demás ¿Sabes que lo mío? Sí Lo mío es diversión Sí A mí me gustaría añadir Yo creo que Si los cuatro Yo por lo que nos conocemos Que más o menos Nos conocemos todos Bastante Pues yo creo que Si habría algo Que destacar también Es un orden Una estructura En Cómo estructuramos Lo que vamos a hacer Hay una estrategia De fondo Ha habido una reflexión De dónde estamos Lo que queremos Y cómo lo vamos a conseguir Y luego Como bien ha dicho Gregorio Pues ninguno Hemos hecho Cosas Aquí nadie tiene Un 100 bugger Creo yo Y ninguno Ha hecho cosas De estas extrañas Sino que hemos hecho Por las cosas aburridas Hemos hecho las cosas aburridas Y bueno Pues durante mucho tiempo Y sobre todo Por los primeros años Que son los duros Que es cuando Te puede tocar Un mercado bajista Y esto se hace Difícil y cuesta arriba Pues bueno Pues hay que tener Pues esa estructura Y esa convicción De que esto funciona Y bueno Que es matemático Que es que esto No tiene mayor complicación Yo resaltaría Si me dejáis Que para mí Es mucho más importante Por lo que decías De empezar Con un volumen De capital inicial Importante No fue mi caso Desde luego Yo empecé Con cero Y no es necesario En absoluto Pero yo lo que sí Que resaltaría Es que el factor Realmente importante Es el del tiempo Mucho más Que el de la cantidad De dinero Que se ahorre Tú si haces simulaciones Con la Excel Y ves Cómo cambia la cosa Empezando antes O ahorrando Más capital Te das cuenta De que el factor Realmente Que marca la diferencia Es el factor tiempo Y bueno Es que lo malo Que tiene esta estrategia Es que es lo que Bueno Lo que decía un poco Gorka Que es que al principio Te cuesta mucho ¿Verdad? Pero yo diría Que es hasta Que llegas al punto Hasta que llegas a la cima Cuando llegas a la cima En la cual Tus ingresos pasivos Ya igualan los gastos Es que a partir de entonces Incluso aunque dejes de trabajar El patrimonio Ya va a ir aumentando Incluso aunque dejes de trabajar Con lo cual Es que a partir de ese momento Vas cuesta abajo Es muy fácil Claro El problema está En que llegar hasta Hasta la cima Esta en la que alcanzas La independencia financiera Pues es costoso largo Y sobre todo En los primeros años Pues parece que ves poca recompensa Y se te hacen Un poquito más largos Pero vamos Que sin lugar a dudas Todo el mundo Yo estoy convencido Que muchísimas De las personas Que ahora mismo Han emprendido este camino Que vamos Que todo el que tenga tiempo Lo va a conseguir Pero vamos Pero seguro Yo creo que eso depende Mucho del trabajo Cada uno O sea En eso de que te cueste Más o menos Hay mucha diferencia De que el trabajo Que tengas No te guste nada Que lo puedas llevar O que te guste Entonces Si no te gusta nada Pues sí Te cuesta más Pero no es por la estrategia Sino por el trabajo Si lo puedes llevar O te gusta Pues es muy fácil Desde el primer momento Por el trabajo que tengas Que por la estrategia Así El mundo Lo ha cambiado Las personas Que no son felices Son las que realmente Cambian el mundo De hecho Hay gente que dice Que si descubrieran La pastilla Para ser felices Que sería el final De la humanidad Porque llegaría un momento Que todos digamos Me quedo en casa ¿Para qué voy a salir? Sí, sí De todas formas Yo quisiera Reorientar Es que hay un concepto Que yo Lo veo un poco distinto Se confunde mucho Lo que es Tener la independencia Financiera Con Yo que sé Con dejar tu trabajo Con de repente Empezar a hacer cosas Eso no lo abordamos Porque cada uno está en un punto Y eso lo quiero abordar ahora Yo quería Y contarlo Vale, vale Eso lo vamos a comentar Tranquilo, tranquilo Es que Y esos hay muchísimos Sí, sí, sí Y quiero ir abordándolo Porque aparte Cada uno está en un punto Y eso yo creo que va a ser interesante Yo quería sobre todo Porque Y hay mucha gente Que cuando empiezan a invertir Y No todo el mundo puede ahorrar Un 50% de su sueldo Hay gente que puede ahorrar Un 20, un 10 Gente que de repente Ahorra mucho Pero tiene un hijo Y la vida son altibajos Entonces Hay gente Mucha gente que se frustra Yo por ejemplo Hace poco leía uno Que prácticamente la tenía A punto de alcanzar Vendió parte de su cartera Para comprarse una casa Entonces de repente Eran 5 años más Y Y se frustró mucho Porque diciendo Esto no se puede Tienes que ser un loncha finista No sé qué Entonces Muchas veces Cuando Lo que Que seáis vosotros Ejemplos vivientes De que se puede Da siempre un aliciente ¿No? Oye Y hay otros Que dicen No pues Que esta gente Tenía un patrimonio detrás Y como comentas Josas No ninguno Y pues responderlo ¿No? Ninguno tenía un patrimonio detrás Grande Todos empezasteis de cero 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 De nada Cero Negativo cero Desde cero Desde abajo Para que veáis Aquí nadie tenía un patrimonio detrás Pero siempre se dice Fíjate Fíjate como andaba yo Con Con 19 años Trabajando en una Fábrica de muelles De mierda Para Bueno pues A ver Tampoco es que me hiciese falta Pero pues para salir Con un poco más alegría El fin de semana O sea que con eso Te digo todo O sea todos Todos habéis sido trabajadores Por cuenta ajena Todos habéis tenido Un jefe Todos habéis sido Digamos Que levantaros A las 8 de la mañana Y bueno Ya he visto que no Habéis necesitado trampas Es decir Que no he tenido que heredar Grandes patrimonios Para alcanzarlo Otra cosa que se hace mucho ¿Hay quien dudarse Para llegar? No Sí Ya no lo he hecho Qué debate Hay gente Que lo puede conseguir Vale No es que a todo el mundo Que se endeude Le va a salir mal Pero yo veo demasiado arriesgado O sea De todo el que se endeude Creo que la mayoría Lo que hará es retrasarlo Y alguno Sí que lo acelerará Pero Gregorio ¿Apalancarse Un 10 Un 15% A una persona Sí bueno Muy poco Pero bueno Una persona Que es joven Que está trabajando Que bueno Que tiene mucha capacidad De respuesta Que Yo No lo veo mal Un poquito De apalancamiento Quiero decir Quiero decir Que hay poca diferencia Entre un deudo así O un 10% Sí Que es casi Casi lo mismo En cuanto a riesgo Quiero decir Sí Y un poquito Cuando se habla De un deudarse Pues normalmente Pues el doble O el triple Lo que tienes Es lo que se suele pensar Ah ya claro Eso es lo que yo estaba pensando Cuando he respondido Si un 10% Pues Un mes De ese riesgo Pero muy poco Claro Sí Yo si estamos hablando De mercado Bursátil Yo creo que Sobre todo al principio Evitar deuda Es mucho mejor Cuando ya tienes Espolones Es cuando vas a saber Sacar Con ese 10-20% Que dice Josan En un COVID En un Lehman Brothers Le vas a sacar Dinamita Es muy diferente Porque cuando empiezas Piensas Que estás haciendo Buenas operaciones Y que son la operación De tu vida Y es la mierda De tu vida Y eso yo creo Que nos ha pasado a todos Entonces si en ese momento Coges esa porquería Y encima la coges con deuda Pues fíjate tú La que has preparado Entonces no es lo mismo Cuando uno empieza Que está muy pelado Que está Está mucho más verde De lo que uno piensa Que un inversor Que ya lleva muchos años Que tiene escamas Que sabe muy bien Lo que está haciendo Y en un COVID Pues puedes O tomar esa deuda Que dice Josan O puedes comprar Un Ascol Directamente Que es una forma De apalancarte Pero que no tienes O sea sin crédito Tú te compras En vez de comprar Unas Ascol O vendes unas put muy altas Y estás haciendo exactamente eso Sin crédito Pero yo al principio Creo que Creo que hay que ver Los dientes al lobo Dos veces Para empezar a hacer eso Cuando hayas visto Los dientes al lobo Dos veces Que has dicho Va Dejo la inversión Y no lo has hecho Sino que has seguido Cuando te ha pasado eso Dos veces Ya Entonces ya podemos Pasar a esa fase Y luego lógicamente Si vas con inmobiliario Que en España Hay mucha gente Que va con inmobiliario Pues inmobiliario Sin deuda Es imposible Entonces ese es otro tema Porque estamos centrándonos En la independencia financiera Vía acciones Pero hay mucho inversor En España Que puede tener Independencia financiera Mediante inmobiliario Porque es típico Y habitual En España Lo más común Sí Yo para apalancarme Utilizaría también Consideraría Las acciones sintéticas Que están Son muy curiosas También Bueno y luego La posibilidad también De los futuros ¿Tú, Castor? ¿Esperto? ¿O yo? Sí, sí, sí Sobre la deuda ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Si hace falta endeudarse Para llegar Pues eso fue el punto En que me ayudó En llegar Honestamente No lo hubiera No lo hubiera logrado Tan rápidamente Con dividendos Comencé a apalancarme En comprar propiedades Y gracias a eso Pude Comprar propiedades Y seguir comprando Propiedades Todos los años Y gracias A volverme Y refinanciar Las propiedades Para comprar Más propiedades Y es como único He podido llegar Rápidamente Y pues So ¿Quieres llegar rápido? Apaláncate bien En activos Reales Es mi opinión Este ¿Quieres llegar lento? Pues Los dividendos Te van a llegar Vas a llegar con los dividendos Pero vas a demorar Mucho tiempo Pero tiene más riesgo Tiene más riesgo ¿No, Castur? ¿Qué tiene más riesgo? Endeudarte para correr ¿No? Porque tú al final Te endeudaste para correr ¿No? Para llegar antes ¿No? Es cierto que tú has llegado En cinco años Es que no todo el mundo Lo logran tan poco tiempo Pero Siete Siete años Siete años Tardado Pero Es que también depende Del país La jurisdicción La fiscalidad Todo eso tiene mucho que ver Yo vivo en un país Donde Y en un estado Donde La fiscalidad Y la jurisdicción Me protege mucho Por este tipo de negocio Y Y eso me ha ayudado Por eso Por eso Es que he llegado No sé si el mismo Plan Podría hacerlo en España Por lo que me dicen muchos Pero 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 sí De todas formas Yo quiero hacer aquí Un inciso Un inciso Prudente Porque Captur Está contando una época De tipos Al 0% Y esto lo cambia todo Cuando hablamos de apalancamiento Esto lo cambia todo No es lo mismo Que te toque una época De tipos 0 Que te toque una época De tipos 8% O sea No conseguimos la misma O sea Cuando hablamos de apalancarse La La El punto angular Que lo cambia todo Es el tipo Que pagamos Por esa deuda Entonces Captur Ha tenido una época Que todos esos Productos inmobiliarios No solamente Estados Unidos Tiene una fiscalía Estupenda Para ese tipo De operaciones Sino que además El tipo El coste financiero Ha sido Cercano a 0 Con lo cual Ha favorecido mucho Si ahora pillamos Una época Contraria De su vida De tipos Cuidado Con las deudas Exactamente Se podría decir Suerte Quizás Yo lo veo más Como tomar oportunidad Del mercado Porque Es como en la bolsa La bolsa Ofrece oportunidades En fantásticas empresas Y es cuestión De tomarle esa oportunidad Y pues Así es como yo lo veo Unos lo dirán Suerte Yo simplemente Lo miro Como está la oportunidad Que los intereses Están al 0 La fiscalía De la jurisdicción Me protege Pues me voy Full a apalancamiento Claro Jorge Tú piensas una cosa Es que si a mejor Castur le pillan Un momento O cualquiera de nosotros Nos pillan un momento Con una subida De tipos altas Rollo como los 70 Comprar acciones Como 3M A per 3 o per 4 Es mejor Que apalancarte En un piso Y te puedes encontrar No No siempre estuvo 3M A per 3 A per 4 No No Pudo haber un día Que estuvieron Pero no fueron habitual Claro Pero me refiero Fueron buenos Fueron muy buenos Entonces Que yo creo que Cada momento De la vida Tiene sus momentos Más oportunos O no Y haciendo alusión Un poco A que Castur Aparte de dividir En 2H En muebles Ha invertido en muebles ¿Vosotros 3 Aparte de dividendos Para alcanzar Independencia financiera ¿Habéis complementado Con algo O solo con dividendos? Yo no Tú solo dividendos ¿No Gregorio? Tú eres más purista ¿No? Yo Sí que he tenido Bastantes ingresos Con la venta De opciones put También he tenido Un poquito Con acciones sintéticas También Sigo Una estrategia Con futuros Que también Bueno En fin Diversas modalidades De estrategias Con derivados financieros ¿No? Y luego Yo sí que es cierto Que compré Una casa En el 98 Y que Bueno Que la vendí En el 2013 Y claro Tuve suerte Porque me pilló Toda la Ola para arriba Bueno Tampoco fue el mejor momento Ni los mejores Tampoco Pero bueno Como todo el mundo Pues más o menos Gané dinero Algo de dinero Y también Pero aparte de eso Pues básicamente El dividendo Claro ¿Gorka tú? Yo desgraciadamente Tengo algo de inmobiliario ¿Por qué desgraciadamente? Porque Porque España No es como Estados Unidos Y bueno Pues no fue El mejor momento Pero sí Desgraciadamente Tengo algo de inmobiliario Bueno Entonces Aquí todos Digamos que Hemos hablado de la parte De la deuda Hemos hablado de inmobiliario Hay una cosa Que habéis comentado todos Y lo habéis comentado Muy bien Gregory Hossam Que A lo poco que Que ahorres Y empieces a invertir Y gastes menos De lo que ingresas Y no tengas deuda Y empieza esa bola Es muy fácil llegar ¿No? Es pura matemática ¿No? Pero Como ha comentado Captur Que ha tenido que endeudarse Y demás para correr ¿Creéis que para llegar En un tiempo prudencial? Porque mucha gente dice Claro es que yo Con lo que ahorro Voy a llegar cuando Cuando me jubile A los 66 A los 67 ¿Creéis que Para llegar En una Digamos en una edad Razonable Para disfrutar La dependencia Cuarenta y tantos Cincuenta y tantos Hay que sacrificarse mucho Hay que ahorrar muchísimo Y la pregunta Os la hago los cuatro ¿Creéis que Para alcanzar Hay que tener Un espíritu de sacrificio Importante O no es necesario Si alguien que ahorre Un 20 Un 10% Puede acabar llegando Simplemente por El interés compuesto Sí Yo creo que con el 20 O el 10 Puedes Lo que pasa es que Te va a influir mucho El sueldo que tengas No me voy a ganar Mil euros Que dos mil Que tres mil Que cinco mil Y luego la época Que te toca vivir Como decía antes Es que La época Te va a cambiar Mucho los años Y eso no lo puedes decidir Ni lo sabes Con antelación Tienes que empezar Y eso lo vas viendo Cuando Según va pasando el tiempo Hay gente que tenía Una época más favorable Y tarda menos En las mismas condiciones Y otros tienen Una época menos favorable Y tarda más Ahorrando lo mismo Y en las mismas condiciones En las mismas condiciones Me refiero a personal El sueldo Lo que ahorra Y todo esto Yo aquí diría Que todo el mundo tiene Y que nunca vamos a saber Con antelación Hay una cosa que dijo Dijo una vez Gregorio Una cosa al respecto Que a mí me gustó muchísimo Me quedé con eso Y que dijo Que el empezar Este plan de inversiones Para alcanzar La independencia financiera O bien para alcanzar Unas rentas Que en un momento dado Porque a lo mejor Tienes una edad Que ya no te da tiempo A alcanzar La independencia financiera Demasiado joven Pero meterse en este plan Lo que decía Gregorio Es que te cambia la vida Desde el primer momento Porque ya ves las cosas Ya te supone Una ilusión Ya te supone Un tener tú Las riendas De tus finanzas Y en cierto modo Las riendas de tu vida Y ya poco a poco Vas viendo crecer Unas rentas Que te van dando Una seguridad Pues cuando ya Por ejemplo Tienes 500 euros Digamos por ejemplo De unas rentas mensuales Pues dices Con esto no voy a poder vivir Pero ya ves Tu trabajo Ya lo ves un poco De otra manera Ya te da mucha sensación De libertad Y mucho poderío O sea realmente Yo lo recomiendo Prácticamente a cualquier edad Esto es importante Porque es una cosa Muy progresiva O sea no es Empiezas un día Y hasta que no lo consigas Tu vida va a ser igual Sino que cada mes Cada trimestre Tu vida va a ser mejor Y vas viendo todo Mucho mejor Y más claro Tardes 15 años O 8 O 30 Según lo que ahorres Y el momento Que te toque vivir Pero lo importante Es que cada día Vas a ver la cosa Más clara Cada día Vas a ver la cosa Más fácil Y de una forma Más optimista Entonces Fíjate que Ya te importa Relativamente poco En tu caso Según Cómo van a ser Los años O sea la economía En el futuro Vaya a saltar 15 años O 18 O 23 O 17 O 28 Eso te va importando Cállanos Gregorio se le ha quitado el vídeo Bueno Borca ¿Y tú qué ibas a decir? Yo fíjate Que yo Pues voy a discrepar un poco Porque yo creo que sí O sea yo Lo que ha dicho Gregorio Y lo que ha dicho José Yo lo suscribo Pero palabra por palabra Pero la pregunta Que es que si hay que esforzarse Sobre todo Si quieres llegar joven Es que sí Y un huevo O sea si tú quieres llegar joven A la independencia financiera Y con 40 años Poder mandar al carajo A quien te dé la gana Hay que esforzarse Y un huevo Y yo Bueno yo me he roto Yo he hecho barbaridades laborales Yo he hecho barbaridades Antínicas barbaridades Para pues Para ganar la pasta Y para ponerla a invertir Y a cobrar dividendos Y pasta Y venga y cobrar dividendos Y yo ahí en ese sentido Creo que soy muy Al estilo Captur Muy anglosajón Y es que no solamente Me figuro Sí Yo soy muy anglosajón No solamente me focalizo En la parte del ahorro Sino que yo me focalizo mucho En la parte de generación de dinero O sea No sirve de nada Estar viviendo como un miserable Para ahorrar No Focalízate en el otro lado En generar más pasta En ponerme en el sitio de trabajo Donde más se gane Me voy a meter a ese sector Que va a meter un pepinazo para arriba Y voy a poder ganar pasta Voy a ir a donde nadie quiere ir Y voy a hacer lo que nadie quiere hacer Y además lo voy a hacer bien Y ahí es donde hay tela Y ahí es donde te permite Pues eso Acelerar para tener una IF holgada Una IF Pero ya tengo que Hay que esforzarse Un huevo Hay que hacer barbaridades A veces sí Y es fácil No Y hay muchos días Que bueno Pues son horribles Pero bueno Pues si quieres conseguirlo Rápido y holgado Pues yo no es por echar Un jarrón de agua fría Yo creo que la pregunta Es cómo quieres conseguirla No es lo mismo conseguirla Y Es que ese es un poco el tema Pero yo creo que aquí Captur y yo Vamos un poco en el modo anglosajón Que quizás seamos un poco más kamikazes Un poco más así Pues a este estilo La opción de WorldK Es muy válida Pero no es obligatorio No, claro Por supuesto No, no No quieren hacerlo así Pero el que no quiere hacerlo así Lo puede hacer de muchas otras formas Eso es lo importante Que es que no hay una forma única De conseguirlo O sea que no es que es un ahorro excesivo No hay que sacrificarse tanto Sino que es una opción Para acelerarlo No igual que la deuda No Es una alternativa Pero no es Hay gente que lo ha conseguido rápido Aprovechando pues Estancias que han estado ganando Mucho dinero Que a lo mejor han estado Trabajando en Inglaterra O de Yo qué sé De médicos O en En Arabia Saudí O en países de estos Que ganan mucho dinero Y sí Esos casos En poquitos años Aceleran muchísimo El plan Pero bueno Que a un 20% También se puede Se puede hacer Perfectamente ¿Castur? ¿Cuál era la pregunta? Es que todo el mundo Contesta tan diferente Que Que Si para alcanzarla Hay mucha gente Que habla De que hay que hacer Un ahorro excesivo Y sacrificarse mucho ¿Consideras que es necesario Sacrificarse mucho Y ahorrar excesivamente O no es necesario? Sí Sí Yo 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 he tenido que hacerlo así Desde el principio Eso es correcto Yo Mi tasa de ahorro Era entre un 80 y 90% En ese entonces Estamos hablando del 2014 Pero claro I mean Yo podía darme el lujo De 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 Si yo tenía Un buen trabajo Yo estaba cobrando Sobre los 80 mil dólares Al año Y la empresa me pagaba Todo lo que tenía que ver Con el automóvil La comida El hospedaje So yo Yo tuve El privilegio De que No tenía que gastar En comida So me ahorraba ese dinero Y que hacía con ese dinero Lo invertía No tenía que pagar En hospedaje No tenía que pagar En los gastos del auto So yo tuve Yo tomé ventaja Del trabajo que yo tenía Para poder Mantener una tasa Del 80 90% Y lo hice así Por muchos años Creo que podría A medida De los primeros años Estuvo entre el 80 y 90 Y a medida que Yo creo que Después de 4 o 5 años Ya empezó a bajar La tasa de oro Ya empezó a bajar Y hasta llegar A un punto Donde Hostia Ya los ingresos pasivos Cubren todos mis gastos O Puedo Quiero Quiero seguir manteniendo La tasa de oro No lo necesito Este Normalmente Ahorita estoy entre Un 50 60% Lo demás Lo invierto Sigo invirtiendo Porque es que Este es el punto La gente dice aquí Oh Cuando yo alcance La libertad financiera Voy a dejar de trabajar Eso es mentira Ahora entramos ahí Que está ahí Ahora entramos ahí Ahora entramos ahí Ahora entramos ahí Ok bueno Es que me excito El vino me excita Sí, sí, sí Me ha dicho que tú consideras Que sí hay que sacrificarse ¿Vale? Vale Captur y yo hemos hecho Captur y yo Hemos hecho Barbaridades laborales Podríamos hacer Un directo De barbaridades laborales Que hemos hecho Para Porque yo En mis años de inicio Hice barbaridades Y bueno Pues claro Esto te ayuda A que Pues eso La masa Empiece a crecer Sobre todo al principio Que es la parte complicada Cuando tú Una vez Imaginemos una persona Que no tiene nada Pues claro Si en vez de ganar Ahorrar 20.000 Ahorra 30.000 Tiene un 50% más Una persona Que tiene un millón De euros Si en vez de 30.000 Ahorra 20.000 Está exactamente igual Puede no ahorrar nada Porque ya la masa sola Hace mucho más Que lo que tú metes Pero en esos años inicios Esa palanca Que tú haces Ese empuje fuerte Pues es lo que te da la vida Es lo que te da la vida Al principio Y sobre todo Pues es eso Es tirar para adelante Y decir Este año voy a cobrar Más dividendos Y este año Voy a superarlo Y este año Ya voy a tener Cinco meses De gastos pagados Y al año siguiente En vez de cinco Tienen que ser nueve Y hay que llegar al doce Y eso se hace Con mucho esfuerzo Yo la verdad que Ahora te lo puedes tomar Con más tranquilidad Pues hay gente Que tiene un trabajo Pues menos exigente O que es menos exigente Consigo mismo Que tiene otra vida Otro estilo de vida Que es igual de respetable Que el nuestro Que casi el nuestro Es demasiado estresante Y entonces Pues como tiene otro Perfectamente respetable Como dice Gregorio Pues se toman un camino Mucho más relajado Y van a llegar Seguramente muy bien También Son dos formas diferentes Yo creo que es una política más De cómo ver la vida A de si se llega o no se llega O te esfuerzas o no te esfuerzas Es cómo ves la vida Y luego dónde vives La familia que tienes Todo eso también influye Claro, no es lo mismo Que a lo mejor Una persona que gana Mil euros en un pueblo Y que a lo mejor Sus costes de vida Son muy reducidos Porque vive en una casa De sus padres Y demás Que una persona Que a lo mejor Gana tres mil Y vive en Madrid O en Barcelona En una capital europea Y tiene hijos Y demás Sus costes de vida Son mayores La independencia financiera Le cuesta más alcanzarla Ya no por el nivel Habéis abordado cada uno O cómo lo estáis abordando Porque vamos ahí Uno por uno Ahora mismo quizá El que lleva más tiempo Independiente financiero Es Gregorio Y el que lleva menos Es Gorka Entonces Primero quiero abordar Ese primer punto El primer punto En el que De repente Los dividendos Cubren vuestros costes de vida O sea De repente Veis que Vosotros gastáis al mes Mil, mil quinientos Dos mil al mes Lo que sea Y ya En ese momento Veis que los dividendos Ya están cubriendo ese gasto Que ese es el primer punto En el camino Es cuando Ostras Que yo ya Si no tengo trabajo No tengo que endeudarme Ni tengo que vivir del paro Ya los dividendos Están cubriendo mis gastos ¿Cómo abordasteis cada uno Ese momento? ¿Qué hicisteis en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Quién quiere empezar? Gregorio Tú que quizá eres El que primero lo vivió Bueno Yo no lo recuerdo Como un día concreto Sino más bien Pues como una zona No era una cifra concreta Y yo creo que generalmente No es una cifra concreta O sea, aunque Claro, nada más ponerte Mil euros, dos mil Lo que sea Pero realmente no había una zona Porque Si te pones mil euros Por poner una cifra redonda O tengas novecientos Pues ya casi Aunque no ahorres Solo con lo que suban Los beneficios Y los dividendos En un año o dos Vas a tener los mil Claro Entonces Aunque sean dos años Lo que te quedan O tres Según la cifra Pero es que ya está tan cerca Que ya prácticamente Lo hubies hecho ¿Sabes? Aunque tuviese que pasar Dos años sin gastar Muy poco Y tal y cual Es que casi solo Ibas a llegar ya Claro, pero eso Solo cubren los costes Pero muchas veces La independencia financiera Lo que decía José Tú ahí No quieres dejar de trabajar Tú ahí simplemente sabes Que los dividendos Cubren tus gastos O sea, es un rollo mental ¿No? Claro, pero por eso te digo Que más que un día concreto Es una zona O sea, cuando Si te pones Si alguien que se ponga Mil euros al mes Que quiere tener de rentas Cuando tenga ya 800 800 y poco Es que los mil Los ve ya muy cerca Claro Entonces Es una sensación Lo que te digo Más de zona Que de día concreto Yo creo que eso Le va a pasar a todo el mundo Otra cosa es Alguien que llega un día Que deje el trabajo Pero Aunque llega un día Que deje el trabajo Porque quiera dejarlo Pues un año O dos o tres antes Lo va a ver ya eso Que está muy muy cerca A ver lo que te quiero decir Sí, sí, sí Pero yo quiero saber Gregorio ¿Qué hiciste tú En ese momento? Cuando estuviste en esa zona ¿Cuál fueron? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué fue? ¿Qué es la sensación Que se siente? Pues la sensación Es muy agradable Porque Pues ves que No tienes obligación De hacer cosas Que lo normal Es tener obligación De hacerlas Como ir a trabajar Todos los días Y todas estas cosas Entonces Aunque quieras hacerlo No tienes la obligación Y eso es una sensación Que es muy importante Esa sensación De independencia Es independencia A todos los niveles También en la forma De pensar Y en cualquier cosa Que se te ocurra Entonces es una sensación Muy agradable Yo creo que es Muchísimo más agradable En no tener Esa sensación Y gastar mucho más dinero Con coches muy caros O cosas así Depende, claro No podemos ponerse En el sitio Otra persona Pero por lo que yo observo Yo creo que esa sensación Es mucho más agradable Que gastar mucho dinero Pero sin comparación Y Gregorio Tú en ese momento Que le pasa a mucha gente Y luego Paso al resto Que se pregunta lo mismo Y pensándolo Si queréis Tú cambiaste de trabajo Pediste una jornada reducida Seguiste igual Simplemente fue un momento En el que Cambiaste un poco el chis En el trabajo Tú tenías otra actitud En el trabajo Yo dejé Dejé el trabajo De programador Pero justo cuando alcanzó Tu coste de vida Bueno No lo dejé yo Vamos a decir No lo dejé yo un día Sino que yo tenía trabajos Que eran unas temporales Contratos por un año Y una vez que se me acabó El contrato Pues no busqué otro Pero por eso te decía La sensación de zona Porque si eso hubiese pasado Un año antes Me había dado igual No estaba diciendo Este día justo Dejo de trabajar Sino que si eran así Las circunstancias Y me hubiesen renovado Un año más Pues igual habría seguido Un año más Seguramente Es lo que decía Del concepto de zona Es que un año Antes de dejar de trabajar Yo podría haber dejado De trabajar O dos O sea Tú no tuviste que dar el salto Que es lo que muchas veces Da miedo Sino que Digamos Te viste de repente En el paro Viste que tus dividendos Cubrían tus gastos Y dijiste Pues Aquí me quedo Básicamente Si hubiese dado Un año o dos más Hubiera seguido Seguro que habría seguido Un año o dos más Pues yo pensaba Que tú tenías Como más Más dividendos Del sueldo Que tú Normalmente ganabas O sea Que no dejaste De trabajar Justo Con el límite Con el justo O sea Yo pensaba Que había sido Más tarde Cuando tú Ya te retiraste O me había parecido Entender eso No te entiendo Esta pregunta O sea Me refiero Yo estuve un poco Porque Y ahora voy a pasar A José Por eso Normalmente Alguien gana 2000 euros al mes ¿Vale? Por poner un caso Con números Irreals Falsos Por así decirlo Y sus costes de vida Son 1000 Mucha gente dice Que la independencia financiera No solo en los 1000 Que son tus gastos Sino son en los 2000 Que es cuando superas Tu sueldo Por eso te digo Que yo estoy poniendo El punto en el que Simplemente cubren tus gastos No No que tiene Digamos Más de los gastos Que tú gastas Yo tenía más de los gastos Claro Pero yo me estoy poniendo En el punto ese De solo los gastos No cuando ya Ah Es que El punto de solo los gastos Ya no me acuerdo Es decir Pero fue antes de eso Claro Claro Yo me estaba Veniendo en ese punto Estaba pensando en el momento En que dejé de trabajar No, no, no Eso lo vemos ahora Yo estaba diciendo Justo en el punto Que simplemente tuviste Que tus gastos Se cubrían con los dividendos Tú ahí no cambiaste Tú en el trabajo No buscaste trabajos mejores O digamos Yo siempre busqué Trabajos mejores Pero es que En aquel momento Era complicado Para buscar Trabajos informáticos Mejores O sea Yo los buscaba mucho Pero no costaba mucho Pero digamos Pero digamos Que tenías más tranquilidad Por el hecho De tener los dividendos Ahí Claro Era diferente A mis compañeros De trabajo En ese sentido Claro Tú te podías llevar Más tiempo en el paro Podías digamos Buscar con más Con más tranquilidad Tenías como más Otra mentalidad Aguantabas menos Claro Tú trabajabas de continuo Hasta que Hasta que ya No me dejaron Y dije pues Voy a hacer otra cosa Pero sí Pero tenía compañeros de trabajo Claro La mayoría no ahorraban Entonces Para ellos O sea Ahí seguirán Como tenía trabajos temporales Siempre estábamos A punto De que nos echasen De uno Digamos Porque se acabase El contrato O el proyecto Lo que sea Entonces claro Si no ahorras Eso es muy estresante Para mí era diferente Porque estaba ahorrando Y estaba invirtiendo Es la sensación Comparada con los compañeros Pues tenía que ser Habría que ponerse En su piel Pero tenía que ser muy diferente Vale Y tú Josan Cuando ya cubrieron tus gastos Tú lo dejaste del tirón ¿No? O sea Tú no esperaste Tú cuando No A ver Es que El momento clave este Que decimos Que es el cual Tus ingresos pasivos Llegan a tus gastos A mí me ocurrió de golpe En mi caso Me ocurrió de golpe Porque me fui de excedencia Estuve dos años Estuve dos años Que yo quería viajar Por el mundo Y entonces alquilé mi casa Al alquilar mi casa Pues ya con ese dinero Más lo que ya iba teniendo De intereses Y de dividendos Pues ya por ahí Por ahí Aproximadamente Ya estaba prácticamente Prácticamente ahí Esto a mí Lo que me supuso Para mí Fue un cambio de paradigma Muy grande Fue una Eso me cambió mucho La forma de pensar Dije Ostras Que en vez de verlo De una manera Aritmética De decir Tengo ahorros Para ocho años Tengo ahorros Para vivir diez años Tengo No Empecé a pensar A ver Mis ahorros Me dan Una rentabilidad Que viene a ser Más o menos El cien por ciento De mis gastos En determinadas circunstancias A partir de ahí Ya me cambió Completamente La mentalidad Te estoy hablando De hace Esto fue hace Doce o trece O catorce años Que todavía no La internet No estaba tan fuerte Como estaba ahora O sea Es que realmente No había ni blogs Creo que fue por entonces Cuando Gregorio empezaba Su blog Que fue de los Decanos De los primeros En hacerlo Pero para mí Este cambio de paradigma Sí que me Me cambió Todos los planes Bueno Luego sí que Sí que volví a trabajar Y estuve Aguanté cuatro años más Como pude Que fueron muy duros La verdad Pero por Únicamente Pero ya Digamos que Todo lo estaba Enfocando Y encauzando A lo que luego fue A alcanzar Una independencia financiera Que me dejara hacer Lo que quisiera Holgadamente Claro porque tú Cuando cogiste Esa excedencia Te viste que ya Tus dividendos Cubrían tus gastos Porque con el alquiler Más tus dividendos Ya cubrías tus gastos Y dijiste tú Claro ¿Qué hago yo Volviendo a trabajar? Sí Empecé a ver Que había un camino Fuera Había un camino Fuera Lo que pasa es que Todavía era un poquito Era un poquito débil Esa independencia financiera Y quería Aumentar un poquito más Y es que claro Es que los últimos años Vas a toda pastilla O sea los últimos años Yo a partir de esos cuatro años Que estuve Ya ahorré muchísimo dinero O sea gané muchísimo dinero Porque claro Como ahorraba más Que ganaba En mi nómina Pues imagínate tú La cantidad de Ahí sí que estás yendo A toda pastilla Y al siguiente año más Y al siguiente año más Y luego encima Pues ya si sumas ahí La indemnización Que claro Que había que ir a por ella Y bueno Pues luego ya la venta al piso Cuando lo vendí en su momento Pues entonces claro Fue un empujón tremendo En mi caso En mi caso El punto este Que comentamos Este momento Fue un cambio de paradigma Para mí Ahí fue cuando me di cuenta De que Era posible Vivir De las rentas Vivir de los dividendos Vivir de los rendimientos De tu capital Pues Kastur ¿Cómo fue ese momento Para ti? Te lo ha contado Gregorio Te lo ha contado Jossan ¿Cómo fue ese momento Para ti En el que momento Tus dividendos Cubrieron tus gastos? ¿Qué hiciste ahí? El último va a Gorka Porque Gorka es el que está Viviendo eso ahora Y quiero que lo cuente Pero Kastur ¿Cómo fue tu momento ese? Para mí fue A mediados del 2020 Entre el Entre el COVID Fíjate Fíjate Kastur Fíjate Kastur O sea Gregorio No lo ha dicho los años Pero creo que fue Hace bastante ¿No? Jossan fue hace 12-14 años Tú hace dos O sea Es como Las etapas muy claras ¿Sabes? De que estáis cada uno Y yo creo que es muy guay eso Sigue, sigue Kastur Perdona No hay problema Para mí fue en el 2020 Sí A mediados de Sí Que estoy mal Del COVID Y Fue en el momento En que cuando Mis ingresos pasivos Cubrieron todos mis gastos Estamos hablando De las cuatro cosas Más importantes Que todos tenemos La vivienda Los servicios Transportación Y comida Esos son Las cuatro pilares Después que tú tengas Esos cuatro Cuatro cosas cubiertas Estás hecho Estás hecho de por vida Y pues en ese momento Pues Pude haber dejado De trabajar El trabajo miserable Que tenía O Pude seguir Y mi decisión Fue seguir Mi decisión fue seguir Para ver cómo me iba En un año Y Y me pude dar el lujo Del año Del año pasado Después de un año Hasta un año y medio Más o menos Estar en ese trabajo En el cual odiaba Trabajaba 55 60 horas semanales Era un maldito desastre Haciendo pan De panadero De panadero Entonces tú no cambiaste nada Tú seguiste simplemente Haciéndolo igual Todo No cambiaste tu forma De ver el trabajo No No viste nada No hubo un cambio en ti Tú seguiste trabajando Y ya está Seguí trabajando Seguí trabajando Seguí Seguí viendo Los ingresos pasivos Llegar Para ver si Continuaban Cubriéndome los gastos Todos los meses Y fue así Todos los meses Me cubrían los gastos Así que seguí trabajando Por un año Un año y medio Para ver cómo me iba Hasta que llegué Un punto en que Tú sabes Después de un año y medio Me dije Mira sabes qué Yo no necesito Trabajar tantas horas más Yo no necesito Este tipo de trabajo Yo no necesito Este tipo de estrés Voy a buscarme Un trabajo más tranquilo Trabajar menos horas Algo que me gusta Y lo conseguí Lows Y que prácticamente Es una ferretería Que cotiza Que cotiza Con el ticket Lows Aristócrata Del dividendo Te han pagado Porque a mí no me has dado La comisión A mí no me la has dado Cabronazo Pero nada Y después de ese tiempo Empecé a trabajar En Lows Me gusta trabajar ahí Trabajo mucho Menos horas Estoy más tranquilo Tengo más tiempo Este Los ingresos pasivos Siguen cobrándome O sea tú lo que has hecho Castur Lo que tú has hecho Es que un año o dos Después de alcanzarla Lo que has decidido Es reducir tu jornada laboral Correcto Correcto Pero sigues trabajando No te atreves a dar el salto No te atreves a dar el salto Es que no No es cuestión De que me atreva Hombre Es que te voy a decir La verdad Esto de invertir Es una adicción Tú no paras Hombre Tú no paras Esto es una maldita adicción Para mí es una maldita adicción Entonces no solo me gusta El tipo de trabajo que hago Sino que me gusta el dinero Para seguir invirtiéndolo Aunque no te necesito Invertirlo Y no sé Hombre Es que necesito también Esa nómina Para poder cobrar Para poder coger más deuda Es que en este país Sin una nómina Se te hace más difícil Se te hace más difícil Coger deuda Entonces pues Ese es mi planteamiento Es que no sé Me encanta Tú sigues trabajando Para engordar todavía más Tu colchón Pero tú en algún momento Querrás dar el salto O sea tú ahora mismo Estás en un Oh claro Mira Loco Yo tengo 36 años Para 37 este año ¿Qué carajo voy a hacer yo En mi casa? Hombre Eso se lo dejo yo más A la gente Que ya está en los 50 Hombre Tranquilo Hombre Y pues mientras tanto Sigo engordando la cartera Sigo invirtiendo En empresas de dividendos Crecientes Sigo Planteo volverme a comprar Otra propiedad Endeudarme de nuevo Y Continuar quizás Hasta los No sé 45 años Quizás Posiblemente Así que ¿Quieres Engordarlo? No está bien Es otro punto ¿No? Pero tú crees que Pero no lo haces por miedo A dar el salto ¿Tú crees que no te da Que no es el miedo De no tener ese Solario detrás Sino que es porque quieres Te ves solo en tu casa Aburrido ¿No? No te ves haciendo cosas Que eso lo quiero Volver ahora Yo creo que necesito Un margen de seguridad Un poco más grande Antes de dar el salto Y ese margen Ahorita mismo Los ingresos pasivos Me cubren todos mis gastos Y después de eso Me sobran como unos 500 dólares Creo que necesito Aumentarlo por lo menos Tres veces Y Entre unos 7.000 O 9.000 dólares De ingresos pasivos Al mes Me sentiría más cómodo En dar el salto Pero de todas formas Con 20.000 euros Al mes También me estaría Más tranquilo Casturo Hombre Hombre Es que yo tengo Yo tengo sueño Hombre Yo quiero visitar España Por lo menos Pero yo quiero Pero no hace falta tanto Casturo Para visitar España No hace falta tanto Con 2.000 euros Al mes Te puedes visitar España Tranquilamente Hombre Hombre Quiero vivir la vida En España Yo sé que La vivienda La tengo paga Con todos ustedes Yo sé que todos ustedes Me tienen en su casa Tranquilo Me voy a casa Gregorio Un mes Josán Un mes Y me voy al inmobiliario Del amigo Se me olvidó El nombre Gorka Y feliz de la vida Está bien Está bien Vale Vale Luego abordamos un poco La etapa De pegar el salto Gorka ¿Tú qué la acabas de encontrar? El momento en el que Tus gastos cubren No te creas Que yo Que yo la acabo de encontrar Porque yo lo que sucede Es que Como ya sabes Yo soy muy Muy triquis Miquis con mis cuentas Y llevo todo contabilizado Como si fuese una empresa Y está todo muy Bastante anotadito Y todo Entonces Yo había una En mis gastos Hay una cosa Que son los gastos Como decía Captur Que son los que no se pueden mover Y luego están los gastos Que hombre Pues yo Como te he dicho He hecho muchas salvajadas Laborales Y también me gusta Pues darme mis caprichos Entonces Si uno se compra Un capricho Que no es barato Además No puede ir A la columna Digamos De lo mismo Que es Lo que harías Si eres Y F Entonces yo La parte de los gastos Vitales Vamos a decir así Viviendo Razonablemente bien No Razonablemente bien Pues hace que El alcance Pues prácticamente Estaríamos hablando Cuatro o cinco años Antes que Captur Incluso Sí Más o menos Sería sobre el 2016 Y 2017 Y luego La parte de ya De decir Cuadro O sea Todo lo que he gastado Y todo lo que he ingresado Es igual Pues ya estamos hablando De que sería Pues en el año 2019 Por ahí sería Sí Y bueno Pues es una maravilla Pues que te voy a contar Pues sí Que está claro Que es una maravilla Fíjate que yo te voy a contar Una anécdota Que bueno Pues igual Hay mucha gente Que se siente identificada A mí Yo hace muchos años Ya de esto Porque yo creo Que estaríamos hablando De 2013 2014 A mí me tocaba Embarcar Y me tocaba En un barco Que había Un indeseable De capitán Una persona Pues terriblemente Indeseable O sea La definición De toxicidad Y yo me acuerdo En el aeropuerto De Bilbao Con la maleta de mano Ya había facturado La grande Que estuve a punto De darme la vuelta Pero dije Es que no me llega Es que no me llega Me faltan No me faltaba mucho Y dije Pero es que no me llega Y fui Y cuántas veces Me arrepentí Cuántas veces Me arrepentí De no haberme dado La vuelta Porque aunque no me llega Tengo para mucho tiempo Y al final Me hubiesen mandado Pues a otro barco Porque a nadie Se le ocurre Pues despedir A un profesional Pues con la experiencia Que tengo yo Y de un sector Tan específico Algo que es Tan demandado En el mundo O sea Si el capitán Es demandado Yo la posición Que tenía Y la experiencia Que tenía Es más de tres veces Más demandado Entonces a nadie Se le ocurre Despedir a esa persona Por culpa de una normal Que todo el mundo sabe Que es subnormal Y que es retrasadito Nunca pasa De hecho Cuando volví Después de todo lo que pasó Pues bueno Hubo un pequeño follón Y lo que hicieron Es hacer un cambio Y no tuve que soportar A este tipo de individuos Pues no le tuve que soportar En total Luego como me marché De esa empresa Lo colgaron del mástil ¿Verdad? Lo colgaron del mástil Si lo hubiesen colgado Del mástil El mundo era mejor Pero desgraciadamente no Pero bueno Es lo que hay Desde luego Peor no sería Pero bueno Es lo que hay Pues como hay que Los derechos humanos Y estas cosas Pues no Volvería a casa Y luego Pues me sucedió La anécdota Que yo ya conté De que Pues que es cuando ya Te cubres Pues tus gastos Y todo Pues que te llama El jefe de personal Y que no mira Es que vas con no sé quién A hacer no sé cuál Y dices mira Casi mejor me mandas Al calameco Que voy a estar mejor Rodeado y con mejor gente Que con este Así que ese plan que tienes Como que no Y te quedas tan pancho Y no pasa nada Y no pasa nada Y puede elegir Pues te manda al calameco Que no te va a mandar O si no Pues se va a la mierda Y si no Pues en vez de buscar a uno Pues tienes que buscar a dos Porque al final Pues eres un perfil Muy demandado Y te da igual Y te da igual quedarte en casa Seis meses Pero lo que no quieres Es estar con un indeseable Entonces bueno Pues son cosas Que suceden Y que yo No me canso de decirlas Porque yo sé que hay mucha gente Que en los trabajos Tiene problemas Por culpa de indeseables De este tipo Porque yo sé que hay muchísima gente Que ahora me está oyendo Y está diciendo Este que habla Gorka Es pulanito Pues ahorrar Invertir Y no tengáis miedo A decir Mira Vas a donde el jefe personal Y dices Mira yo prefiero estar en el calameco Que con este indeseable Y es lo que hay ¿Por qué no? Porque es un retrasado Y es un inútil Y estoy harto Y al final Pues lo que va a pasar Es que pues El agua fluye al río El río al océano Y todo que acaba Como tiene que acabar Así que pues nada Yo animo mucho a la gente A todo esto Y fijaros que dos anécdotas Y yo pues bueno Pues yo sigo trabajando Así que Sigo trabajando Y a full Lo que tú comentas ahí Que es un punto En el que yo quería llegar Es que cuando tú alcanzas La IF O la libertad financiera Aunque sigas trabajando ¿No? Tu punto es que Tú ya tienes cierta actitud En el trabajo distinta ¿No? Lo que ha dicho Gregorio Tú ya No lo necesitas tanto O sea Ya es simplemente Como ha dicho Castur Para engordar el colchón Para estar más tranquilo Pero puedes permitirte Decir a trabajos que no Puedes permitirte En el trabajo Tener una actitud distinta ¿No? Puedes decir Mira yo esto no lo hago Esto si lo hago Esto Digamos que tienes Una actitud diferente ¿No? Porque Tú ya estás ahí Por engordar el colchón No porque te haga falta Porque si tú Te echaran en ese momento Podrías vivir de tus dividendos ¿No? Entonces esto es si tú Cambias el trabajo Y la vida Bueno a ver También Cuidado vamos a ver Yo soy una persona Con aspiraciones profesionales No solamente Yo Estudié Dos carreras Con buenas calificaciones Yo me he esforzado mucho Y yo quiero llegar Al máximo Que es a donde he llegado O sea yo tenía Mis aspiraciones profesionales También Entonces por un lado Pues podía haberlo dejado Antes de llegar al top Pero porque un indeseable Una normal Me tienen que quitar a mí Que soy válido De llegar al top Pues no Tengo que sacar las uñas Y para sacar las uñas Ante este tipo de gente Hace falta tener una cartera Que te dé seguridad O sea al final Una buena cartera Muchas veces lo que hace Es opción De sacar las uñas Y cazar la rata Que es lo que hay que hacer Que lo que hay que hacer Es derratizar No tienes miedo No tienes miedo Porque muchas veces Cuando tú no tienes ese colchón Y tu jefe te pega una voz Tú te agachas Porque necesitas esa nómina Pero si tú en el fondo Si te echan no te pasa nada Eres más valiente ¿No? Le echas más cara a la vida Y como le dije al individuo este Tú Sí, sí Tú Siga haciendo el imbécil Que cuando llegues a la vida Igual tienes a la Guardia Civil Esperándote con una demanda Para ir al juzgado derechito Claro No te da miedo No te da miedo O sea ¿Cuánta gente Y entonces empiezan a ir a andar? ¿Cuánta gente habrá escuchándonos Que ha sufrido moving En el trabajo Que tiene un jefe que le grita Que lo pasa mal Que tiene un trabajo que odia Como ha dicho Gregorio ¿No? Pero claro Si tú ya has alcanzado Que los dividendos cubren tus gastos A lo mejor no quieres dejar de trabajar Porque Estás muy justo Los dividendos llegan justo A cubrir los gastos Pero Tienes una actitud distinta ¿No? Ya no necesitas Ese trabajo Lo estás haciendo un poco Por engordar el colchón Entonces Pero es que Es que Juan Los dividendos No se usan solamente Para pagar el recibo de la luz O para pagar la gasolina O para pagar Lo que La pintura Los dividendos Se usan para lo que uno quiere Y es Para un buen abogado laboralista Porque tienes un problema Es Pues para que me quiero tomar Una excedencia Porque estoy hasta las narices Es para cambiar de trabajo Y tomarme tres meses Porque No quiero estresarme buscándolo O sea Los dividendos Tú los usas Para lo que te da la gana No tiene que ser Para pagar la luz O para pagar esto Y si hay que vender una empresa Porque necesitas un poco de dinero Para alargar eso La vendes Y aquí Paz y después Gloria Que no pasa nada Es el poder De ese dinero De esa independencia De no tener que estar Mendigando Y arrodillándote Y aguantando Ese es el verdadero poder No Es que no Es que pago la luz Es que pago la comida No O me pago un abogado laboralista Y me voy a quedar en el trabajo Y además me vas a pagar Es para lo que necesites O sea No tiene por qué ser Para una cosa En concreto Los dividendos Es para lo que a ti Te da la gana Igual que una renta De un inmueble O lo que sea Y te da poder Y te da libertad No solamente te da Alegría y tranquilidad Te da poder Y libertad Entonces pues Puedes estar tranquilo Y viviendo la vida De otra forma Con otro enfoque Veas Josán Haciendo mucho 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 asentamiento ¿Quieres comentar algo Josán? Siento No no Asiento completamente Con lo que dice Que es verdad Que es que te da Muchísimos recursos El dinero El mero hecho de tenerlo El mero hecho de saber Que lo podrías tener No sé Y que a veces Hay que gastarlo Efectivamente En lo que tú quieras O sea es verdad Todo lo que dice es cierto Que no solamente Para pagar las facturas Que es para lo que tú quieras hacer Y eso pueden ser Muchas cosas Muy distintas Es que es un flujo de caja Que te entra a la cuenta corriente Desde luego que sí Y un patrimonio Que tienes acumulado Que tú el patrimonio Dispones del como quieres No es un flujo de caja Es un flujo de caja Por supuesto Que es lo que buscamos Pero es un patrimonio Que tú tienes Gregorio ¿Tú quieres comentar algo Que te he visto También has sentido mucho? No, no Es que es así Es que El dinero Es mucho más importante Que el dinero en sí mismo Entonces cuando digo Que la independencia financiera Va a transformar la sociedad Es por lo que están comentando Porque transformar la sociedad No es que La imagen que tiene mucha gente Que llegas a tener Lo que quieres para vivir Y te quedas en tu casa Viendo la tele Eso no sería una Bueno, sería transformar la sociedad Pero de una forma mala Entonces la transformación de las sociedades En estas cosas Que están comentando Y muchas más También influye en la política Por ejemplo No es lo mismo Que una sociedad Dependa del sueldo Y luego del subsidio De la pensión Una sociedad De gente que tenga un patrimonio Y tenga una renta La política cambia completamente Sí, sí Y la capacidad de las personas De estar informados De tener tiempo para informarse La capacidad de las personas Para poder dedicarse A aquello que realmente Les es vocacional Y que realmente Vuelquen en la sociedad Lo que quieran dar ¿No? Como por ejemplo Pues no sé Gregorio Por ejemplo ¿No? Que con sus libros ¿No? Pues eso Si tuviera que estar trabajando De informático Pues posiblemente A la sociedad No le haría Bueno Le haría un bien muy limitado ¿No? Sin embargo El tener esa independencia financiera Para poder hacer Lo que tú quieres hacer Lo que tú eres bueno Lo que a ti te nace ¿No? Tu Wikigai Que dicen ¿No? Pues eso Eso favorece Favorece muchísimo A la sociedad ¿No? La independencia financiera Es algo que realmente Creo yo Que hay que Es una filosofía Y es una cultura Que hay que difundir Porque hará una Una sociedad Muchísimo mejor Pero Pero en todos los aspectos En una sociedad Más feliz Más informada Más contenta Más eficiente Más igualitaria En la cual Todas las personas Podamos ser dueños De los medios de producción Es decir Es darle una vuelta Al comunismo ¿No? El comunismo Decía Habría que luchar Contra los capitalistas Que son los dueños Del capital Es que esta cultura Lo que dice Es no Y por qué no No será mucho mejor Que seamos todos Dueños del capital De los medios productivos Y que seamos Y es que El cambio social Puede ser tremendo Es que sí Si todo el mundo Tuviera acciones De las empresas Que consume Y todo el mundo Fuera a participar De ese beneficio Más de izquierda Que eso Yo he dicho muchas veces Reparto del beneficio Puro y duro Y es simplemente Que todo el mundo Se diera a eso Pero Por eso yo creo Que no se difunde Tanto Porque no interesa Yo por eso Bueno Lo que va a pasar Y va a cambiar El sistema Completamente Lo que te decía La política Cuando esto vaya avanzando Bueno Ya empieza a cambiar Y va a cambiar De forma radical Hay una otra sociedad Hay un sistema Político Completamente distinto Es una de las principales Por las que esto No se fomenta Desde los políticos Es precisamente esa Pero sin ninguna duda Vamos Eso está más claro Que el agua Que no les interesa Efectivamente Ninguno Por eso es importante Ninguna ideología O sea No hay ningún político Que hable bien del dividendo En lo que hacen eso Y no los impuestos A ver si pueden un poquito más Es que todas las ideologías Son el sistema Claro El sistema Se divide en ideologías Porque con eso Quieren dar a entender De que cubren todas las opciones Entonces pienses lo que pienses Quieren hacer creer Que tú eres de una ideología Y tienes que votar esa ideología Igual eso es mentira Pero eso Lo que hacen es que Cogen a todo el que cree eso Para el sistema Lo que hay que hacer Es pensar fuera de ese sistema Para cambiar por uno o por otro Hay que ser libre Y el sistema no va a cambiar Desde dentro del sistema Eso está muy claro Y aparte eso ya Tenemos experiencia política En España Bueno y en muchos países Que el sistema No va a cambiar Desde el sistema La verdad es que El sistema solamente Puede cambiar Que desde fuera del sistema Es que el dividendo Te da una libertad Que no dependas del sistema O sea Y una cosa Que habéis comentado antes Del tema de la pensión Y demás Y es que Gregorio ahora mismo No depende del sistema Si ahora hay un recorte De pensiones O el Estado Quiere quitar cosas O sea Gregorio Está fuera del sistema Es que Gregorio Si se pusieran A apretarle mucho En los impuestos Gregorio se va a Andorra Se va a Gibraltar Y punto O sea Gregorio Está completamente libre Y tú igual ¿No? Portugal O Portugal Portugal están siendo Muy buenos con eso Y Gorka igual Gorka a lo mejor Está más atado Porque tiene familia Allí en Bilbao Y demás Tendría que moverla ¿No? Pero me refiero Que el dividendo Te da una libertad Que te obliga Que no te obliga Estar atado A un sistema Que el sistema Es el que puede Apretar de este cosas Y te hace libre ¿No? Ya no solo a nivel laboral Sino te hace libre En muchos aspectos ¿No? Gorka ha hecho así Que no con la cabeza ¿Por qué Gorka? Porque la salida De España fiscal Que eso que cuenta Si es fuera De la Unión Europea Como es el caso De Andorra No es tan sencilla Pero bueno Con un buen fiscalista Que para eso Tenemos los dividendos Siempre se hace Se hace más llevadero Nos tienen más trincaos De lo que parece Y de lo que sentimos Por lo menos en Europa Yo Estados Unidos Estados Unidos Tiene unas leyes fiscales Muy oscuras Por debajo Y que son desconocidas Pero también tiene Leyes fiscales oscuras Aunque luego favorezca Mucho otras cosas Pero en España Bueno Yo creo que no nos podemos quejar Si cogemos una Aunque nos quejamos mucho De los impuestos A los dividendos Si cogemos una histórica mundial De cómo ha tributado Este tema Yo creo que nos podemos quejar Más de los impuestos indirectos IVA Hidrocarburos Trabajo Y todo el tema que hay Que es horrible Y que lo pagamos Sí o sí Que los impuestos directos A dividendos O plusvalías Yo creo que estamos correctos Me gustaría menos Claro Que vayamos a pensar Pero creo que está correcto Es que eso es así Por lo que dice Juan Porque si tú Pones esos impuestos Muy altos A los dividendos Y todo esto La gente se te va Y no cobras nada Que es lo que está pasando También ya Con lo de los youtubers Que si tú te puedes ir Y me aprietas mucho Pues me voy Es muy importante Sí que es cierto Que la tributación Del ahorro Tiene Muchos recursos Para Para minorarse Pues están Yo que sé Los fondos de inversión Están los traspasos Entre fondos Está el aflorar Pérdidas fiscales Para compensarlo Con los dividendos Y sí que es verdad Que mientras que Las rentas de trabajo La verdad es que Estás pilladísimo Y es que no te escapas De ninguna manera El ahorro Sí que Bueno Pues tiene un poquito Más de recursos Precisamente por lo que decís Porque es que Si no nos vamos Si nos tocan las narices No vamos Castor Tú piensas igual ¿Tú crees que en Estados Unidos O en Estados Unidos Te aprietan menos? ¿Qué pasó? Castor está más pendiente Del chat que de nosotros Hay que darle atención Al público Muchacho Me estoy cargando yo De al chat tranquilo Al chat Ahora luego le respondemos Preguntas a Castor Bueno Haciendo alusión A lo que tú has hecho Castor ¿Creéis que lo que ha hecho Castor Es lo más habitual? ¿Creéis que Lo normal cuando alguien Alcanza el EIF Es reducirse la jornada? O sea ¿Es más fácil eso Que pegar el salto Y dejar de trabajar? Que lo que hicieron Josan o Gregorio ¿Crees que es lo más habitual? Creo que sí ¿Crees que sí? No entiendo Si lo más habitual Es seguir trabajando Seguir trabajando Es lo más habitual ¿Por qué? Porque las personas Al trabajo Le ganan una serie de cosas Le ganan Una identidad Las personas Muchas veces Se identifican Con su trabajo El que dice Es que yo soy médico O es que yo soy Y el estatus También da un estatus Luego quieren dar un ejemplo A los hijos No quieren Pues eso Hacer cosas que no sean Muy apropiadas Y luego Tienen miedo A lo mejor De no ser capaces De organizarse Su tiempo apropiadamente Porque quieras que no El trabajar Te ordena tu tiempo Y te obliga A llevar una rutina Y tal Y luego cuando de repente Tienes todo tu tiempo Está fenomenal Para mí es el mayor regalo Que existe Es una maravilla Pero que Que el gestionar tu tiempo No es fácil No es fácil La autodisciplina Es complicada Y bueno Tiene su problemática Si no sabes operarla bien Por eso Por este motivo Por lo que la gente Se aferra Al trabajo Y la mayoría La gran mayoría De las personas Que tienen la independencia Financiera Siguen trabajando Y hay muchísimos Hay muchísimas personas Que tienen la independencia Financiera Lo que es que Siguen trabajando Y no hacen nada Sonoro Como para Ningún día dicen De repente Si quisiera dejar Ya de trabajar Sino que siempre Siguen trabajando Pero hay muchísimos Muchísimas personas Que tienen la independencia Financiera en España Hay mucha presión social También Está mal visto En España Entonces Prácticamente Si tú Dejas tu trabajo O sea Directamente Cuando alguien lo dice Ni siquiera le creen nada Se piensa que le estás Tomando el pelo Y hay mucha presión social En este tema Y pues No sé Y luego la gente Empieza a hacer paranoia Es que se hará esto Que sea Siempre cosas negativas Y No está bien visto Pero bueno Pues es problema de ellos Porque así tienen la cabeza Pues claro Pues con esa mentalidad No se llega a ningún sitio ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú, Captur Piensas en lo mismo? ¿Piensas que la mayoría Sigue trabajando? Captur Está pasando de mí ¿Qué pasa? Que si tú piensas en lo mismo Captur Que la gente Que la gente Sigue trabajando Oye Voy a ir a por un chupito Para Acompañar a Captur Acompañar a Captur Estoy abriendo una botella nueva Ahora vengo A ver Hostia Captur Captur Tú piensas Yo sé que hay que estar serio aquí Yo sé que hay que estar serio No, no, no pasa nada Pero bueno ¿Tú crees que Que todo el mundo Que Que empieza con el dividendo O sea Que alcanza la independencia financiera Sigue trabajando ¿Crees que le pasa a todo el mundo como a ti? Da vértigo saltar Yo creo que todo el mundo Que alcanza la libertad financiera Siendo bastante joven Y estoy hablando En cuestión de que Una persona Quizás Menos de los 55 Menos de 60 Quizás Sigue trabajando Es que Hombre Es que ¿Tú crees que la edad influye? O sea Trabaja Trabaja Estoy abriendo una botella de vino Perdóname Es que Es que ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿Qué vas a hacer? ¿Entiendes? ¿Qué coño vas a hacer A tan temprana edad? Es que yo creo que Es diferente con todos, hombre Trabajas en algo En algo que te apasiona Trabajas en algo que te gusta Trabajas en Dejas del trabajo miserable A pasar algo que Que quieres hacer Y sigues trabajando como tal ¿Entiendes? Eso es normal, hombre Yo pienso que Hay un factor de edad Puede ser Pensáis lo mismo Pensáis que Depende de la edad En que le alcances Es más fácil Dejar de trabajar o no Es más fácil Dar el salto Depende de lo que odies Tu trabajo Depende de lo que odies Tu trabajo Gregorio ¿Quieres Dar tu opinión? Que te veo Sí, no Las dos cosas Depende de lo que te guste Tu trabajo O no te guste Y también depende De la edad Esto que llamas Dar el salto No es lo mismo Con 30 años O con 40 Que con 50 Por ejemplo Claro Lógicamente Cuando más tengas Más años tengas Más claro lo es Para la misma cantidad De dinero Me refiero Claro Yo lo que pasa Que creo Que es importante También tener muchos hobbies Yo creo que Yo no estoy tanto Con la edad Pero es verdad Que cuando tienes más edad Hay un factor Que es el factor Quemado de la vida Que a lo mejor Ya da igual El trabajo que hayas hecho Cuando lo haces mucho tiempo Al final ya Estás quemado de él Pero Es cierto que tú Una persona joven Que tenga mejor Muchas aspiraciones artísticas O tenga muchos hobbies Que no pueda hacer Por su trabajo O muchas aficiones Que le gustaría hacer Es posible que a lo mejor Le cueste menos Dar el salto ¿No? Y me pongo un caso Imagínate Que alguien con Veintitantos años Pues Por suerte Porque ya con esas edades Más difícil Le alcanza Si esa persona Tiene una afición Que es escribir Es muy difícil Que se dedica a eso Porque si tiene un buen trabajo Y demás O veintitantos con treinta Deja el trabajo Para ponerse a escribir Porque es un sueño Que a lo mejor no se cumple Y de repente No tiene ni vida laboral Y tiene un montón de libros Escritos que no vende nadie Pero en cambio Si tiene la independencia financiera Es posible que dice Pues me dedico a escribir Y si mis libros No se venden Y simplemente son regalos Que regalo yo a la gente En los cumpleaños Pues te voy a regalar mi libro Se puede animar a eso ¿No? O alguien que le guste Pintar cuadros O alguien que Y yo Yo tengo una anécdota De un jefe que yo tuve Que cuando yo trabajé En un videoclub Yo también he hecho trabajos Yo también tengo Orígenes humildes Y ese hombre Quería seguir trabajando Montó un negocio Montó otro Le iba mal Y un momento en que dijo A mí me gusta pintar Y ese hombre de repente Dejó de trabajar Y se puso a pintar Está ganando algo de dinero Con los cuadros Pero no lo habría hecho Si no tuviera un colchón Detrás que le estuviera Generando renta Esto lo ha hecho con inmuebles ¿No? Pero ese hecho Y lo ha hecho joven No ha llegado a los 50 Para hacerlo Me refiero que cuando tú Digamos tienes algo detrás Que te llama O te empuja a hacer cosas Es más fácil Si tú no tienes hobbies Y aficiones Y simplemente Es tu trabajo Yo creo que es Más difícil saltar Yo creo que es más eso Que la da ¿No? O sea Cada uno tiene que Saber organizar su tiempo Y saber Tener un objetivo Para su vida Y tú fíjate Por ejemplo Que mucha gente Se jubila Y al jubilarse Se coge una depresión Con 65 años Me refiero Esto pasa de toda la vida Porque tenían un trabajo Que no sería El mejor del mundo Pero les llenaba el tiempo Y al jubilarse No saben qué hacer Y se cogen una depresión Porque ellos querrían Seguir trabajando Mucha gente Ha intentado Seguir trabajando Después de jubilado Pero ya no lo dejaban Y no le querían A las empresas Y tal y igual Pero el hecho De dejar de trabajar Con 65 años Que ya son más años Y la pensión Cuando era supuestamente segura Hace décadas Se cogían una depresión Porque no sabían qué hacer Claro No es cuestión de dinero Sino de Eso De tener una vida Y saber Tener un objetivo Para la vida Es que la La independencia financiera No es un fin Es un medio Es que esto es fundamental Entonces lo que haya después El fin Depende de cada cual Y eso es Tan voluble Tan variable Como personas hay en el mundo Y esto es un paisaje De lo más Distinto De unas personas a otras Vamos Si tú tienes La independencia financiera A mí me parece Una maravilla Me parece lo mejor del mundo Porque es que te permite Hacer lo que tú quieras A partir de ahí Cada persona Lo que cada persona va a querer Es completamente distinto Hay muchísimas personas Que se sienten muy a gusto En su trabajo Pues porque Pues porque eso Por lo que he dicho antes Porque Porque se sienten importantes Porque sienten que están Haciendo una labor buena Porque se realizan Porque Ven que son buenos Y pueden desempeñar Sus habilidades Y hay otras personas Pues que prefieren Hacer otras cosas Y la independencia financiera Lo que es Es maravillosa Porque puedes hacer Lo que te dé la gana Lo que decimos Escribir Pintar Viajar No sé Hacer Hacer Lo que tú quieras Carpintería Lo que a ti te dé la gana Pero eso Que es un Que es un medio Que no es un fin O sea Yo pienso lo mismo Yo pienso que La independencia financiera Cuando se busca Se tiene que tener un fin con él Que Pues quiero dedicarme a pintar Quiero dedicarme a escribir Quiero dedicarme a viajar Quiero dedicarme A hacer ciertas cosas No Pero si no tiene un fin O sea Como tal Si no se ve como un medio Si no se ve como un fin En sí mismo Es posible que cuando llegues No quieras dar el salto Porque no tienes nada Hay vacío ¿No? Ahí no hay nada Entonces A lo mejor tienes que Sí Bueno En esos casos Mucha gente Está en riesgo De que le echen del trabajo Y se muere de un infarto Aunque no tenga Sepa qué hacer con su vida Pero si tiene ese dinero Pues no tiene esa angustia Que tiene mucha gente Que no lo deja dormir O sea Es que Tú piensas Que en España Se toma Bueno en España En todo el mundo Una cantidad de medicamentos Y de drogas Como quieras llamar Para dormir Porque hay mucha gente Que no duerme Claro Entonces Aún no teniendo Ese objetivo tan claro Que tienes el dinero No tienes la angustia De que te echen del trabajo Porque le pasa a mucha gente Claro Eso puede ser un tema ¿No? Que simplemente tú Lo que quieres es Tener esa actitud En el trabajo distinta ¿No? El poder decir Ciertas cosas que no Porque no te gusta tu trabajo Pero no te gustaría Tener fuerza Para 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 poder Digamos Reconducirte en el trabajo A ciertos aspectos Que a lo mejor No podrías hacer Si no tuvieras Ese colchón detrás ¿No? De dividendos ¿No? O incluso Aunque digan que sea Todo lo que no les gusta Pero por lo menos saben Que si les echan Tienen de que vivir Claro No se quedan No se quedan sin nada Como les pasa A mucha gente Claro Que solo les queda el paro Y eso es los países En los que hay paro Que hay países En los que no hay Un trabajo En el que no puedes Negociar condiciones Y dices O lo coges así O te vas Claro Pero aunque Quedándote Dices Bueno Si algún día me echan O lo que sea Sé que puedo vivir No Y que ciertas cosas A lo mejor no las aceptas Si un día te dice tu jefe Te dirías que queda una hora extra No te lo voy a pagar A lo mejor Traga Si no tienes otra cosa Pero si tienes el dividendo Dices No, no Si quieres que me quede Me lo pagas O no me apetece quedármelo A la extra No me hace falta Gracias Y tienes esa fuerza Ese poder Yo creo que eso es importante Yo hay una cosa Que quería Antes de que saltemos A las preguntas De los oyentes Que está mucha gente Queriendo Preguntar Hay gente que quiere Que habláramos de dividendos Pero evidentemente El director De la independencia financiera Luego ahora Responderemos preguntas De todos Yo antes de eso Quería Preguntaros Si Que es una pregunta Que muchos hacen Habéis comentado antes Cuando os dirigís A vuestro entorno O sea Cuando ya Sois CF Sobre todo Gregorio y Josan Que ya han dejado de trabajar Os presentáis como rentistas Porque ya no sois médicos Ya no sois informáticos Ya no sois banqueros ¿No? Ya Porque Gorka y Castur Siguen trabajando ¿No? Entonces Yo sigo siendo esto ¿No? Pero cuando ya lo alcanzáis Decís Oye Pues mira Yo ya soy rentista ¿O seguís diciendo Vuestra profesión antigua? Es decir ¿Vuestro entorno conoce Que ya no trabajáis? Bueno Yo Tengo que pensar Yo la antigua No de informático Lo que cuento es pues eso Que tengo libros Una página web Un canal de YouTube Yo creo que eso es lo que suelo contar A lo que te dedicas ahora ¿No? A lo que te estás dedicando Tu tiempo O sea que al final Siempre eres algo ¿No? Al final Es una cosa que se dice ¿No? Que si tienes algún hobby O alguna afición Que te estás dedicando Es a lo que eres ¿No? Es que yo creo que Si no haces nada de nada Te entra una depresión O sea Muy probablemente Vamos Puede ser una cantidad De cosas enormes Pero tiene que ser Hacer algo ¿A dónde va Juan? Es a ¿A qué cuentas tú Cuando te preguntan? ¿No? Que lo que es Que realmente es una pregunta Los libros El canal de YouTube El agua Y todo esto Hacer algo Me refiero Pues hay gente Que puede ser Hacer algo Pues ir con su equipo De fútbol Por donde vaya Viajando por Europa O correr carreras populares O ir a ver Conciertos Eso es hacer algo ¿Sabes? Realmente es un tema Peliacudo No tiene que ser un trabajo Como se considera Más o menos un trabajo Claro Es un tema De veteranos Y circuitos de veteranos De todos los deportes Hay gente que puede Meterse ahí O si fuese un deportista Profesional Más o menos A otro nivel Pero compitiendo Por toda España Por toda Europa Claro Te puedes dedicar A tus hobbies A tus aficiones Cosa que no podrías hacer Si estuvieras trabajando Y entonces al final Eres eso Es a lo que te dedicas Hay gente que dice Pues a mí me gustaría Ser Djokovic Pero no ganas No juegas al tenis Como para ser Djokovic Desde los 16 años A lo mejor Los 45 O los 50 Tampoco vas a ganar Roland Garros Pero puedes jugar Circuitos de campeonato De tenis Pues por España Por tu provincia Por Europa Por donde sea Creo que Juan Por donde quería llevarnos Era por el tema De qué es lo que tú dices Cuando te preguntan A qué te dedicas Y realmente es que es un tema Muy peliagudo Que yo mismo Tampoco es que tenga Muy superado Yo sí que he observado Que muchas personas Lo que hacen Es que se inventan Un poco Una Una tapadera Por así decirlo Dicen que se dedican A algo ambiguo Por internet ¿No? Que Alguna cosa Alguna cosa así Echan capas de ambigüedad ¿No? Si les preguntan Y que como que vendo cosas Por internet O no que sea Y sí que Y sí que es verdad Que lo dice mucha gente Dice Es que no hay nada Nada bueno Te va a venir De que la gente piense Que tienes mucho dinero Es verdad En cierto modo Porque no No te va a venir Nada bueno Yo sí que entiendo La verdad es que Es una actitud muy Inteligente También el no contarla El no ocultarlo O decir Que te dedicas A otra cosa Que en realidad no es Yo Yo claro Para mí es una explicación Muy larga muchas veces Porque me preguntan ¿Y tú a qué te dedicas? Y digo Madre mía Pues aquí ya Esta respuesta va a ser larga Porque yo digo No pues yo Trabajaba en el banco Durante mucho tiempo Pero Estuve ahorrando Invirtiendo Y ahora pues vivo De las inversiones Entonces claro A partir de aquí Siempre Vienen un montón de preguntas Y siempre hay mucho En fin Es un tema que es un poco Que la verdad es que Busco una Una respuesta corta Y No he acabado de encontrar Una respuesta corta Puedes decir Lo que se decía antiguamente Soy rentista Vivo de mis rentas Sí Claro Esa respuesta corta ¿No? Siempre has sentido Creo que podría ser Me dedico a las finanzas Me dedico Nada Estoy en el sector de finanzas Me parece que ya Esa va a ser la respuesta corta Me dedico a mis inversiones Me dedico a mis inversiones Exacto Yo ahora quiero Mientras El chat siempre tiene un poquito de delay Yo quiero animar a todos A que Vayan poniendo preguntas en el chat Que vamos a ir respondiéndolas ¿Vale? Y ir llenando el chat de preguntas Generales Dedicadas a uno Sobre cualquier tema Es abierto Ninguno me ha pedido Que se filtre nada O sea que Podéis sacar Preguntar lo que queráis Por lo menos a mí me han dicho Oye esto que no me lo pregunté ¿No? ¿Te ibas a decir algo Mientras llegan las preguntas? Sí Bueno Esa pregunta Tiene fácil respuesta Ya sigo en mi trabajo Pero yo no tengo ningún reparo En decir que soy inversor Punto Soy inversor Como hay gente que tiene Muchos menos puntos propios Que yo Dice que es empresario Porque es empresario Pues yo soy inversor Sí No hay ninguna Y si alguien me dice Que es el inversor Pues lo explico Un inversor es una persona Que busca empresas Para comprarlas Total o parcialmente Y luego a veces las vende A veces las queda Un inversor Empiezan las preguntas César García nos pregunta ¿Cómo veis el tema De las demandas a 3M? ¿Lo veis preocupante Para la viabilidad De la empresa? ¿O creéis que las caídas En bolsa No están justificadas? No sé si sabéis Que a 3M Le han demandado Por un producto Que no ha curido Su funcionalidad Y hay mucha gente Que dicen que Que le puede afectar No sé si alguno La lleva No la lleva ¿Qué opinión tenéis? La demanda ¿Quién es esa? Yo no recuerdo Ningún caso Que la caída De la cotización Reflejase Lo que luego pasó Con la demanda La caída de la cotización Siempre es mayor Que luego El efecto negativo Real de la demanda ¿O sea ¿Tú crees que las caídas En bolsa de 3M Ahora mismo No están justificadas? Yo creo que no O sea A cualquier empresa Pero eso ya se sabe A cualquier empresa Industrial Le pueden poner Una demanda De este tipo En cualquier momento A mí se ha puesto Una Volkswagen Con el diésel Por ejemplo Yo mucho Y luego subió Porque Lo que pasa Con estos casos Es que como no se sabe ¿Cuál va a ser el importe? Pues los inversores De corto y medio plazo Lo que hacen es Curarse en salud Por si acaso Supongo que va a ser Mucho más De lo razonable Entonces por eso La cotización Cae siempre Mucho más De lo razonable El resto No recuerdo Ningún caso Que hayan impuesto Una demanda De ningún sector La cotización Cayese Y luego se viese Pues estaba O sea Esa caída Fue La caída Justa Que tenía que tener Siempre es exagerada El resto Piensa igual Pero Cuidado Porque De momento Hay una demanda En una condena O sea Si hay una condena Puede haber otra caída Más Una cosa es Cuando a ti te ponen Una demanda Y otra cosa es Que es el caso De Bayer Por ejemplo Hubo dos episodios Uno es el primero De la demanda Y luego es El de La condena Yo personalmente Creo que 3M está cara todavía Y que Y que si cae el índice Porque está todo muy caro 3M acompañará No es que menos Que el índice Pero porque las voy a comprar Hoy y mañana Las puedo comprar más baratas Porque se te está escuchando Un poco robótico No sé por qué Estás haciendo un problema Con la conexión Ah pues no está Pues acá Sí Pues no entiendo Ahora Parece que ahora ha vuelto No sé Vale Sí, sí Pero se te escucha un poco robótico No sé por qué Se te escucha Pues es que la conexión está bien No sé Pues A ver si funciona Decía que Que 3M Que bueno Que Si hay Si hay golpe En En general En las bolsas Pues 3M no se va a librar Que entonces Entonces bueno Pues comprar Con un estándar Un bus tan alto No sé Bueno No es una mala idea Pero A mí no me preocupa La demanda Que es la pregunta Me preocupa el precio Que pago por 3M Captur ¿Tú qué piensas? ¿De 3M? Sí Te he escuchas decir Te he escuchas decir Trampa de valor A ti Una trampa de valor Lo dices tranquilamente Y lo afirmo ¿Por qué? No ponga su dinero En esa empresa todavía ¿Pero por qué dices eso? Captur No es recomendación de compra Ni de venta Lo que se diga en este directo ¿Pero por qué dices eso? Captur Yo estaría dispuesto A comprar esta empresa O ampliar Porque ya la tengo Por cierto Ocupa creo que 1.5% De la cartera Estaría dispuesto A volver a ampliar Cuando toque una rentabilidad Del 4.5 Entre el 5% Porque es que Es que una maldito desastre Lo que está pasando ahora ¿Todo el tema del juicio Lo ves tan desastre? No solamente tienen una Hombre Tienen un montón La gente se cree Que solamente es ese Nada más Yo no sé cuál era Se me olvidó cuál era Pero tienen un montón Un montón en listas Así que Tranquilos Hay dos cosas Una es el tema La demanda Que lo que te digo O sea Lo que es la demanda Siempre se exagera Y otro tema Puede ser que Estas empresas Que han estado O han cotizado Los niveles Porque los tipos Estaban a cero Y ahora empiezan A subir como parece Pues es fácil Que coticen A PERS más bajos Y rentables Por llegando más altas Entonces son dos cosas O sea Son dos temas Que están mezclados Quiero decir Parte del tema El sector consumo general De Estados Unidos Aquí está diciendo uno Que han condenado ya Mira Lo acabo de leer Y lo acabo de perder Mira Dice Albert Que en 3M Ya han condenado A indemnizar A unas pocas personas Pero que falta aún El resultado De las 300.000 demandas Creo que está comentando Castor Es decir Que hay como muchas demandas Individuales Y de pequeños grupos Y que todavía No se sabe Lo que va a pasar Quizá puede ser Lo que dice Gregorio Pero es cierto Que le están condenando A pagar Te das cuenta Te das cuenta El aumento De dividendos Crecientes Ha reducido De una forma Impresionante Tú simplemente Tienes que ver Literalmente En estos negocios De dividendos Crecientes Tú solamente Te das cuenta De cuánto El aumento Ha sido Con los años Y Y la reducción De dividendos De aumento De dividendos Crecientes Deja mucho Que decir De la empresa Y te das cuenta Que en los últimos años Ha pasado Del 5 Al 2 Al punto 68% En los últimos 4 años Ahora está Envirtiendo Ahora creo que es Un 0,002 Algo Sí Exactamente Exactamente Entonces eso Tiene que ser Una indicación Para cualquier Inversor De que algo Viene Y ya la cotización Ya lo está Demostrando Es que son Señales Es que No es cuestión De ser Filósofo Como dice Un tipo Por ahí No es cuestión De ser Este Leer las cartas O la bola De cristal Ya te lo está Indicando La empresa Te lo está Indicando Que algo Viene Entonces Cuando tú Tienes que Simplemente Ponerte a pensar Tomar un paso Hacia atrás Y simplemente Esperar Porque vendrán No quiero decir Que es una mala Empresa No es una mala Empresa Es una Magnífica Empresa Pero no Todavía El precio Correcto Y con eso Lo dejo Un poco Lo que ha dicho Borca Que te gusta Pero más barata Si En bonitas palabras Tu Josan La llevas La 3M No Ni la llevo Ni la sigo O sea que No estoy Al tanto Vale Pues si queréis Vamos a la siguiente Pregunta Me preguntan Yo las preguntas Que hagan individuales Las voy a poner generales Me preguntan Que si tengo novia Yo si tengo novia Y no Yo no estoy soltero Lo siento mucho Para las interesadas O los interesados Pero no estoy soltero Venga pues Yo voy a aprovechar Esta ocasión Que se me da Al tener este alcance Para poner un anuncio Para decir Que bueno Que si Que estoy buscando Novia Es broma Josan si está soltero Josan si está buscando novia Lo puedes decir Josan No pasa nada Estoy soltero Estoy soltero Esto de la soltería Yo una vez Estuve hablando Con una chica Que era independiente Financiera Y me dijo Que ella tenía Treinta y tantos años Y me decía Que a ella Las parejas Le duraban muy poco Porque Ella a lo mejor Quería irse un mes A la India a vivir O quería Pegarse un año En no sé dónde O quería llevarse un mes En Argentina Y claro que eso Con una pareja estable Que trabaja Es muy difícil Muy difícil Claro Entonces Ella me decía Yo tengo que encontrar A alguien Que sea independiente Financiero también Y eso ya Reduce muchísimo El círculo De las posibles parejas Claro Eso pensáis vosotros O eso O saltar el río Cruzando de piedra en piedra Y cada piedra que pisas Pues se hunde Esa es la otra opción Que hay Pero vamos Es que es muy difícil Porque es que para empezar Tiene que ser Pues lo que Pues eso Alguien que Tiene que ser Una unicornia Tiene que ser Una persona Que tenga La independencia financiera Y que aparte Pues que Que no No trabaje Que es que Que le guste Pues en mi caso Viajar O sea Es que es muy difícil Es muy Es muy difícil Pero bueno Algún día El resto opina igual Algunos si no se quieren mojar Tenéis pareja Casado Novia Casado Más te vale Que la última vez La última vez dijiste Que no estabas casado Y te echaron la bronca No Hombre Yo no sé Por qué carajo Dije eso Hombre De verdad Yo no sé Qué carajo Estaba pasando Se te fue la pinza Porque aparte Yo me quedé ¿Para qué dice eso? ¿Por qué dice eso? No hubieras parado Hombre No hubieras parado Estaba con la emoción Hombre Yo creo que era la emoción Casado ¿Y tú crees que Y crees que cuando Bueno ya la has alcanzado ¿Crees que eso afecta Tu relación con ella? Porque ella sigue trabajando ¿O...? Ella Ella Fíjate Ella Antes trabajaba 40 horas Ahora solamente Trabaja 15 horas Así que Porque estés viendo un poco De tus dividendos Por así decirlo La inversión no es mutua Ella Prácticamente ella Trabaja solamente Para pagar sus cosas Quiere una cartera O quiere pagar su carro O lo que sea Trabaja como unas 15 horas Así para no burles En la casa Y además trabaja 4 días a la semana 5 horas De 7 de la mañana A 11 de la mañana Ya sé Y tiene todo el día Para ella Se la monta mejor que tú Esa es la verdadera IF Esa es la verdadera IF Se lo digo siempre Ella no lo entiende todavía Se la monta bastante mejor que tú Esa es otra forma De alcanzar la IF Sí señor Se va con uno que ya lo ve Y al final Al final Es eso hombre Nosotros Yo trabajo Para que ella Tenga una mejor vida Está bien Y la tiene Antes trabajaba 40 horas Y por eso Me cocina Por eso me lava Por eso me plancha Y me aguanta Hombre Salud ¿Tú Gorka Quieres hablar del tema o? No Yo estoy casado Yo estoy casado Y bueno No Bueno pero yo todavía Pues sigo trabajando Pero el día que deje trabajar Bueno pues ya veremos Lo que hacemos Te volverás amo de casa Gorka Yo me veo así A mí no me ha dicho Tú puedes dejar de trabajar Pero el momento que deje trabajar La casa es para ti Bueno Para ver Eso me lo han dicho Pues es una opción Pero bueno Es que son cosas que O sea Cuando el IF Es como irrelevante Pues lo que tenga que venir Vendrá Tampoco Me salgo que agobie Y tú Gregorio ¿Quieres hablar De tu situación sentimental? No No Ni os quiere comentar Vale 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 Gregorio no va a comentar Si está soltero El único que está Oficialmente soltero Y buscando chicas Es Osa Seguidlo en Twitter O No dadle un correo Aquí nos pregunta uno La cartera o la novia Evidentemente la cartera Lían las preguntas En fin Eso ni lo contestamos Mati Rowe Bueno esto es de Landy Landy No me llenen las preguntas Con el comentario Nómada Eso sí que es un reto Una profesión diferente Cada vez que un pesado Pregunta Ah mira Dice uno que puedes decir Nómada Y ya está para Gorka Gorka ¿Por qué dices que es complicado Salir de España E ir a otro país De cara a Hacienda? Bueno En España existe una cosa Que se llama El impuesto de salida Lo mire por internet Que lo conoce usted Como un fiscalista Entonces luego hay un Si estás Un país de la Unión Europea Está robótico Gorka No se te oye bien No puedo hacer mucho más Existe un impuesto Que se llama Impuesto de salida Y bueno Pues es lo que hay O sea Lo tienen que mirar Tienes que tributar Por todo lo que hay En la salida Gorka Entiendo que eso es Para tributar Por las plusvalías Que tienes Pero entiendo Que eso es a partir De 4 millones de euros Me parece Pero no estoy seguro 100% Yo creo que no Yo no lo he estudiado Sé que existe No lo he estudiado Pero sé que existe Y sé que si te vas A un país De la Unión Europea Entonces hay una cosa Que se llama Común de ley Y si no Pero cuando lo miré Y no hace mucho tiempo No en ningún sitio Vi nada de los 4 millones de euros Pero esto es para salir A ser residente A otro país O sea Si por ejemplo Vas a Portugal O Irlanda O Luchoenburgo No tienes problemas El problema es Si te vas a Andorra Por ejemplo Sí que lo habría Pero esto Una vez más Es pagar un buen fiscalista Y que te mire tu caso O sea No sirve que te lo digamos aquí Porque mañana cambian la ley Entonces esto Cuando te toca Pues hay que Rascarse el bolsillo Y pagar un buen fiscalista Bueno aquí nos preguntan Que en qué sectores Os estáis enfocando En esta época Precrisis inflacionaria ¿Hay un sector En el que os estáis enfocando Por culpa de esto? Todos Yo en todos Igual que sí Todos 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 igual Todos Yo creo que Comprando acción Ahí en este momento Con la macroeconomía No hay que hacer Grandes adivinaciones Digamos Porque Cuando pasa el tiempo Ves que luego Lo que parecía Claro No suele suceder Entonces si haces Una cartera Esperando que sube mucho La inflación Pues aparte De que sube la inflación O sea A lo mejor La inflación sube Pero luego pasarán cosas Con las divisas Con los tipos de interés Con el empleo Con los PIP Y hacerse la Adivinar El escenario Que va a suceder Es casi imposible Entonces a lo mejor Sigues diversificando Como siempre Y ya está Totalmente de acuerdo Nos pregunta KevinMix78 Que si veis Que España Va a subir los impuestos A los dividendos O sea Está muy convencido ¿Tú tal o tienes claro Que no lo van a subir? Estoy convencido Vamos Sí Yo estoy convencido Sí Es que A ver Las cuentas no salen Y ahora Porque estamos viviendo La ficción Del chorro Este económico De los fondos europeos Pero es que Las cuentas No sé No cuadran Ni de casualidad Y lo van a subir Y Sí 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 Lo quieren subir Aparte Ya lo comentaron Ya lo dijeron Que lo iban a subir En fin Muchas veces Si subes los impuestos Recaudas menos No es tan fácil Como decir Quiero recaudar más Subo los impuestos A veces La recaudación sube Cuando las bajas Cierto Yo lo que he vivido Siempre Las cuentas no cuadrados Siempre he vivido Momentos en que Los han bajado Y que los han subido Oscilando ¿Tú Gregorio Piensas que lo van a subir Momentáneamente? No lo sé No tiene por qué A lo mejor Si a lo mejor no Gorka ¿Tú crees que lo van a subir Aquí en España? Sí Aunque quizás nos salve Que si echamos las cuentas Como ya nadie tiene dividendos Ni nadie tiene nada de esto Pues como no recaudan nada Se olviden de nosotros Eso nos puede salvar Porque prácticamente Si miramos los accionarios De las empresas Todos son SICAF Fondos Etc Etc Que no pagan un clavel Entonces eso Nos puede salvar a nosotros Pero yo creo que estamos En una época Bastante baja De impuestos a los dividendos Y me tocara Una Un poquito más alta No pues yo creo que estamos O sea Estamos más altos De lo que yo recuerdo nunca Históricamente Los impuestos a los dividendos Serán más bajos que ahora Si incluso había una sesión A los primeros 6.000 euros Que son Se ha perdido Yo En Repsol Hubieron impuestos a sociedades De tus empresas Sí Pero en Repsol Viene publicado Lo que se paga Durante todos los años Que ha pagado dividendos La retención Y había del 30 y 30 y tantos por ciento En la época De Felipe González Luego llegó Aznar Recortó Sí que es cierto Que bajó al 16 Luego nos subieron al 21 Y ahora está en el 19 Yo creo que En parte de esa época Te volvían impuestos a sociedades Imagínate que cobraban 10.000 euros A lo mejor Te retenían 3.000 Pero luego Te devolvían Esos 3.000 Y 2.000 De impuestos a sociedades Pagados por el sol La vida Hay pocas Mucho mejores que esta Pero mucho mejores En comparación Yo recuerdo El 15% Durante mucho tiempo Que estuvo el 15% De impuesto dividiendo Además el impuesto De dividendos Recuerda poco Comparado con otros Sí Aunque lo duplicases Sería una cantidad De dinero muy pequeña Para el presupuesto Del Estado Hombre Duplicado ya está Pero queda muy bien Pero queda muy bien En el discurso Duplicado ya está Tienes que subir además El IVA El IRPF Es etc. Todo eso Me han puesto el canal Duplicado ya está Porque Sobre una empresa Que ya ha pagado Impuestos en directos En todos los gastos Que ha tenido Sobre un beneficio Que ha tenido Que ya ha pagado Un impuesto de sociedades Cuando reparte ese dinero Vuelve a cargar Impuesto A los accionistas Lo cual ya es Una duplicidad brutal Y luego encima Cuando recibes ese dinero De lo que te queda Todo lo que te gastas Por ahí Pues sigues pagando el IVA Sigues pagando Más impuestos indirectos Y si ojo Que si todavía Consigues ahorrar algo De ese dinero que te queda Pues de lo que vuelva a ganar Volverá otra vez a tributar Y si encima Consigues acumular Pues encima vas a pagar Un impuesto de patrimonio O sea que es que Es una cascada De dividendos Es brutal Es mucho mejor Es que esta Y que es un impuesto Que recauda muy poco dinero Comparado con el total Muy poco Sí Que a lo mejor Lo que dice Gorka Que como recaudamos Tampoco No somos una partida Que a lo mejor Nos vayan a tocar Es que no solucionas nada O sea Recaudando el doble No solucionas nada En este impuesto A lo mejor nos dejan tranquilos A lo mejor tenemos suerte Todavía estamos subiendo Un peligro Un punto porcentual Por ejemplo Y cosas de estas Mucho más Y Castor ¿Tú crees que en USA Lo van a subir? Que ahora pagáis un 15 Y si Castor Que no Para nada Te Gorka Diciéndote que sí Que tú Hombre Este A Biden A Biden le gusta Eso y los impuestos Con 125.000 Creo Si hubiera dividendos No pago nada de impuestos Es lo que tiene Sí, eso sí lo sé Que en Estados Unidos Si vives tus dividendos No pagas ni el 15 Pero también También ha dicho Biden hace poco Que lo vimos en un directo Tú y yo Que al final no lo hicieron Pero lo amenazaron Que cobrarte Cobrarte por las plusvalías A 31 de diciembre Aunque no los hubieras vendido Eso nunca va a pasar Que lo dijeran Ya da miedo Eso no va a pasar Hombre Aquí vivimos En un lugar capitalista Eso no va a pasar Ya, ya Pero lo dijeron Eso no lo han dicho Ni en España Eso no lo han dicho Ni en España Que lo digan Es una cosa Porque obligarías A mucha gente A vender Eso haría caer la bolsa Eso es casi imposible Hacerlo técnicamente En España es ilegal Porque en España No se puede cobrar Un impuesto Sobre algo Que no se ha ganado De hecho Hubo una sentencia Del tribunal Constitucional A lo supremo Que tumbó Un impuesto municipal Por eso Vale Estaba Bueno Preguntan a ti Gorka Pero lo pregunto a todos De aquí Inditex Gastur supongo Que no la seguirá Pero Josan Gregorio y Gorka Creo que sí Inditex Tú tampoco Josan Bueno pues Gregorio y Gorka Yo la tengo Ni la sigo Yo no la sigo Yo tampoco la tengo Te preguntan Si conseguirais Que si continúa Bajando Inditex ¿En qué rango La veríais interesante? A mí me preocupa mucho El cambio de dirección Que ha tenido Entonces me preocupa Mucho eso Y Como no sé Hasta qué punto Va a tomar decisiones La persona Que va a suceder Amancio Pues como me preocupa Lo que he visto Que ha hecho Esa persona Con una inmobiliaria Que tenía Pues la verdad Que me preocupa Inditex Como no la tengo Seguiré sin tenerla Porque hay muchas Empresas en el mundo Y como Inditex No va a tener El crecimiento pasado Porque es imposible Porque no hay mundo Pues creo que No la tengo Y salvo que se bajara Y estamos hablando De menos de 20 No No estaría por ahí ¿Tú Gregorio? Yo creo que alrededor de 20 Es un buen precio Vale ¿Tenéis colchón financiero? O sea ¿Tenéis dinero en liquidez? Aparte de lo invertido ¿Captur? Sí Tú nada ¿No? Cero Tengo Como unos 18 20 Por ahí Pues eso es Como un colchón Pero es para Comprar una propiedad Ah Te lo vas a gastar En breve ¿No? ¿Qué? Que te lo vas a gastar En breve ¿No? Claro Cuando Cuando Sí Pronto Pronto Esa es la idea Y el resto tiene colchón Pero la ecuación de colchón Colchón ¿Y esto tiene colchón? ¿Tenéis colchón guardado ahí en liquidez? Yo sí Y bueno Ya sabéis que recomiendo siempre tenerlo A todo el mundo El tamaño depende de la situación de cada uno Pero yo recomiendo tenerlo siempre ¿Es un porcentaje amplio de tu cartera? Es decir ¿Sería más de un 10% de tu patrimonio, Gregorio? No Más del 10% no Depende de la situación de cada uno Lo que te digo Pero yo creo que hay que tenerlo siempre El colchón no va a funcionar La gente que tenga varios millones Y que gaste poco al mes Hombre A ese caso no le hace falta Pero vamos En la mayoría de los casos Te lo recomiendo siempre ¿Tú, Gorka? El colchón va en función de tus meses O sea, de tus gastos ¿No? De tu patrimonio O sea, al colchón no le tocas Porque suba tu cartera Hay gente que sí Hay gente que siempre tiene un porcentaje de liquidez Siempre Hay gente que puede hacer lo que quiera Pero el concepto El concepto del colchón Es de cubrir una serie de meses No es de tener una Lo otro se llama liquidez Por si hay una caída Que son cosas distintas Otra cosa es que yo esté en liquidez Que yo esté en liquidez Porque no veo Porque veo que todo está caro Estoy en liquidez ¿Y en tu colchón cuántos meses sería, Gorka? Pues No lo sé Porque yo ahora Como tengo liquidez y todo Pues como está todo junto Pues no lo sé Pero yo creo que Entre 6 meses y un año Depende de cómo estés Está correcto Es que sabes qué, Juan Que eso lo definimos Nosotros los de Independencia Financiera Lo definimos Lo definimos Cuando ya lo alcanzamos Mientras estamos todavía En proceso de acumulación Seguimos metiéndole duro Yo tengo colchón, ¿eh? Y tengo un colchón de más de un año, ¿eh? Aunque y sin proceso, ¿eh? ¿Este es colchón o liquidez? Claro, es que me estás haciendo trampas, Juan Es que no es lo mismo el colchón Que la liquidez Son dos cosas totales A ver, es verdad Es verdad que cuando he visto caídas Yo lo toco Es verdad que cuando he visto caídas Yo lo toco Pero yo intento que mínimo Siga cubriendo siempre un año Es verdad que yo en marzo toqué Pero no toqué tanto Como lo toca otra gente Yo siempre intento que un año Siempre me cubra ¿Tú, José, tienes colchón también? Suelo tener poco Suelo tener para unos 5 meses aproximadamente Ahora en concreto me acabo de apostar por un proyecto vital Que me he comprado una autocaravana Y la verdad es que me he quedado pelado hasta de colchón De liquidez y de todo, ¿no? Y algo he tenido que vender también Pero bueno, ahora mismo estoy pelado Pero bueno, a cambio tengo ahí una autocaravana Que me va a dar muchísimas vivencias Y muchísimos dividendos vitales Bueno, Gregorio, tú no has contestado los meses ¿Quieres contestar los meses del colchón? Como unos 3-4 años Un buen colchón, ¿eh? Vale ¡Cuatro años! Cuatro años de colchón Madre mía Pero es que Gregorio Yo lo tenemos que tener Gregorio vive de los dividendos, ¿eh? Gregorio no sigue trabajando Yo lo tengo Yo lo estoy Yo lo tengo Y la recomiendo y me la aplico Gregorio Eres la hostia Que a tú no sé cuántos vasos de vino lleva ya, ¿eh? Otro para tu nombre No, pero luego el loco soy yo, ¿eh? Es que los quiero a todos, cabrones Ay, Captur Estoy feliz Ay, yo aquí estoy viendo agua, ¿eh? Soy el único que está bebiendo agua Eh, bueno Eh... Entre amigos se toma Sí, sí Entre amigos se toma Totalmente, totalmente A ver, nos dice Diego Dice, por favor Llevo tiempo siguiendo Vidrala Quisiera hacer vuestra opinión Ya que no me he decidido todavía Gracias Yo no la sigo, Vidrala ¿Vosotros alguno la sigue? Sí, yo creo Al menos 75 la veo un buen precio 75 euros Y muy bueno sería Si cayese a 60, 70 euros 75 ya me parece el sitio Para hacer alguna compra Gorka, Josa Captur no la lleva No la llevo Ni la sigo Yo cara, cara Yo soy mucho más restrictivo Que Gregorio Porque es una small cap Y además El precio de la luz Y de las materias Les puede hacer pupa Y se puede juntar Una reducción de múltiplo Con una reducción de marcel Yo a 60 A 60 igual Empiezo a A ver lo que hago Vale, nos pregunta Es que estoy muy tacaño Ya sabéis todos Que me he vuelto muy tacaño Ya lo sé, Gorka Ya lo sé Pero bueno, eso es bueno también Dice Luis Finieto Que nos parece León del Basel Yo no la sigo ¿Alguien la sigue? Captur, te suena a ti León del Basel ¿Cuál es esa? León León del Basel No, no la sigo No la sigo Vale Enrique López Mañas Pregunta Se dirige a Gregorio Pero yo creo que vale para todos Bayer sí parece que ha llevado Aparejado una caída de la cotización Acorde a las expectativas De las demandas Bayer no la sigo Bueno, Bayer Bayer es que es un caso Yo sigo a Bayer Porque bueno La sigo bastante Y Bayer es un caso atípico Que pasó con Continental Muy parecido Entonces estos se han metido En un marrón de deuda Impresionante En un marrón de compra Impresionante Y les ha caído la demanda Y se les ha juntado Todo encima Y entonces pues Se han llegado A unos precios Que no tienen Demasiado sentido Entonces Yo creo que muchos Inversores se están olvidando De lo que tiene Bayer Si hay una subida De tipos O sea Y hay una subida De las materias primas Por inflación Tiene una mina de oro Entonces La deuda de Bayer Ya empieza A no ser preocupante La división de Bayer De toda la vida De las aspirinas Y lo de toda la vida Pues va a seguir funcionando Como toda la vida Y aparte está lo de Monsanto Que empezará a generar dinero Y algún día La deuda se acabará Entonces a mí Yo personalmente Creo que es tiempo Falta tiempo Para que los inversores Vean eso Yo creo que Bayer Es una de las empresas Que más valor tiene Ahora mismo En Europa Pero claro Como es una faena Para nosotros Pues bueno Una cosa De lo que ha dicho A veces a una demanda Se juntan más problemas Entonces eso es otro tema Lo que quiero decir Cuando sale la noticia De que a una empresa Le van a poner una demanda Generalmente la caída Por esa noticia Se exagera Luego si tiene más problemas Puede caer más Pero lo que es por la noticia La demanda se exagera Y el motivo es lógico Porque no se sabe Cuál va a ser la demanda Entonces La gente de corto y medio plazo Lo que hace es Ponerse como un Colchón de seguridad O como lo queráis llamar Y valorar Si creen que va a ser La del perjuicio 5.000 millones Valoran que va a ser 8 o 10.000 Para tener esa seguridad O sea No intentan quedarse cortos Si creen que va a ser 5.000 Pues no hacemos Una caída de 4.000 Sino que lo hacemos De 8.000 Para tener esa seguridad Y luego además La empresa Pues tiene deuda O lo que sea Pues ya eso es otro tema Aquí nos dice Luis Finieto Que su hija Tiene 8 años Que si debe empezar A invertir Yo siempre opino Que siempre se puede Ya llega 8 años tarde Creo que sí Sí Vale Gregorio parte empezó Con 5 ¿No crees que El que más joven empezó De los de aquí ¿No? Así que Mira Duque nos pregunta Aprovechando que tenemos Hoy a los top Referentes de la IF Es cierto Creo que sois los 4 más conocidos Independientes financieros De la comunidad Hispano hablante Me gustaría saber Si conocen a mucha gente En esta situación Debido a que sos IF Si conocéis a mucha gente Y si podríais compartir Que más o menos Que edades suele llegar A la gente Y su trayectoria ¿Coneceis mucha gente En vuestro entorno Que sean IF? Yo repito que Muchísimos Yo todavía hay gente Que sospecha A ver Vamos por parte Gregorio Gregorio empieza tú Todavía hay gente Que sospechas que lo es Porque tiene por ejemplo Una tienda Y la tienda No le da mucho Pero vive mucho mejor De lo que le da Esa tienda Y no le preocupa mucho Cuando a veces dice Pues Estamos un año muy malo Que no se vende nada Y no está preocupado Por ejemplo ¿Sabes? Cosas de esas Yo creo que Todo el mundo conoce Mucha más gente De la que cree Pero lo que pasa Es que no lo van anunciando Yo aparte de Bueno IFs como decimos Es que hay muchísimos Muchísimos ¿Vale? Pero para que no lo dicen ¿No? Ahora de lo que no son IFs Yo los llamo unicornios Que son los que Dejamos de trabajar Y nos dedicamos Pues a viajar O a hacer otro tipo de cosas Porque tenemos Toda la libertad Yo sí que os puedo decir Que tengo Un pequeño grupo De amigos Que hemos hecho Y que Bueno Nos llamamos los unicornios Y que La verdad es que Tenemos una afinidad tremenda Nos hemos juntado Y Tenemos una afinidad tremenda Porque Nos dedicamos continuamente A hacer viajes A hacer Escapadas En bicicleta eléctrica Para hacer rutas En hacer turismo Mototurismo Con la Turismo Con la motocicleta En hacer viajes Etcétera Y somos Sí que te puedo decir Que somos muy poquitos Pero bueno Es un grupo Que poco a poco Yo confío En que vaya Creciendo Y vayamos A conociendo A más personas Que estén un poco En esta misma afinidad Porque la verdad Es que cuando te juntas Por afinidades Y cuando coincides En tantas cosas La verdad es que La vida gana muchísimo más Puedes hacer Se multiplican Las cosas que puedes hacer Así que sí Conozco pocos Pero poquito a poco Van saliendo Gorka, Kastur ¿Conocéis alguno Algún IF En vuestro entorno? Alguno Conozco Pero no Conozco más Por lo que son Medios digitales Que en persona Por el mundillo ¿No? Puedes estar en el mundillo ¿Y Kastur? ¿What? ¿Y conoces gente Que sea IF Como tú En tu entorno? Sí Los vecinos míos ¿Ah, sí? Uh-huh ¿Y qué lo hicieron? ¿Por dividendo también? No sería mucha casualidad Nah, hombre Esto, hombre Son Bueno, no por dividendo Pero Muchos fonds Los fondos de inversión Y el tío este Que es un El dueño De su negocio Pero tiene sus empleados Trabajando para él Son buena gente Siempre están en la casa Que Kastur ha vivido Más de la cuenta Yo creo Bueno ¿Qué pasó? Vale Nos preguntan aquí Si tenemos hijos Yo no tengo No Never Un Gorkasí, ¿no? Un Gorkasí tiene hijos Solo uno con hijos, ¿eh? O sea que Es verdad que siempre se dice Que los hijos Son un problema Para alcanzar la IF Es más difícil No, es una opción Para vivir la IF Es una posibilidad Para vivir la IF Es una cosa Que puedes elegir Con tu IF Con tu IF Puedes elegir Lo que tú quieras Una de las cosas Es tener hijos Por supuesto que sí Pero No es que sea un camino No es que sea Es una Es una posibilidad Vale Aquí preguntan por V Que creo que es Verizon, ¿no? Y M A Que no sé cuál es Van a haber amenazado Su mercado en el medio plazo ¿Cuál es M A? Yo M A no la sigo No, Malboro No, Malboro Mastercard Mastercard Ah, Visa y Mastercard son Vale Que si consideráis Que está amenazado Su mercado en el medio plazo El de Visa y Mastercard Con el rollo Visu Y todo lo que está pasando ¿Creéis que está amenazado? Realmente es que eso es Es una anomalía Que da por la regulación De los bancos europeos Porque los bancos europeos Desde hace muchos años Les han prohibido Hacer su propia tarjeta Y les han obligado A usar las de Visa y Mastercard Entonces eso No es la situación normal Sino una anomalía Lo lógico es que Los bancos europeos Tenga su tarjeta Y están ya en ello Lo que pasa es que Lo lógico sería Utilizar Bizum Como base Porque es una base muy buena Ya está hecha el desarrollo Y hay bancos De fuera de España Europeos Que quieren empezar Un desarrollo nuevo Desde cero Entonces hay un tirado Fea floja Los bancos españoles Y estos otros Porque lo lógico Y lo normal Es usar Bizum De base Para competir Con Visa y Mastercard Porque los bancos europeos Llevan décadas Pagando unas comisiones A Visa y Mastercard Que no tiene sentido Que las paguen Les han obligado A los reguladores europeos A hacerlo Pero no tiene sentido Porque ellos Deberían tener Su propia tarjeta Gorka ¿Qué es lo mismo? Suficientes riesgos Para no pagar Estos múltiplos Claro Si Visa y Mastercard No van a quebrar La cuestión es Si justifica Que vayan a crecer Lo suficiente Para pagar Estos múltiplos La cuestión es Por qué han ganado El dinero que han ganado En el pasado Y ha sido Por una anomalía Regulatoria en Europa No porque ellos Lo hagan mucho mejor Que los bancos europeos Digamos Sino que es una anomalía Regulatoria Que les ha favorecido Durante décadas Y parece que Se puede acabar Esa anomalía ¿Qué te pasa? ¿Castur deja de tomar ya Por favor? ¡Puedo! ¡Castur ya! ¡Pues vale! ¡Te ayude! ¿Castur que te has puesto A beber demasiado? ¿Te has tomado Ahí como Cuántos vasos? Este vino español Está demasiado fuerte Muchacho Esto es lo que hacen En tu país Madre mía Ayúdame ¿De qué hablamos? De Bici Mastercard ¡Compre clara! Sí Vale José ¿Tú piensas que tiene riesgo Bici Mastercard? No las sigo Ni las tengo Ni las sigo tampoco No sé si se adaptarán O no A los cambios Que van a venir Pero vamos Que no las sigo No sé decirte Vale Me preguntan a mí Por ti Y ti en ti Alguno la mantiene Yo es que la vendí Cuando pasó Lo de Lo de El spin-off Que recortaban Venta clara Venta clara Pero es que ya Has recortado el dividendo Un 50% Con el spin-off Gregorio No, no creas O sea Va a pagar 1.16 Paquete Pero además Te va a dar acciones De Warner Esas acciones Las venderás Aunque eso no pague Tú esas acciones Las vendes Por lo que van a valer Esas acciones Que no las sabemos Más o menos Tendrás un dividendo Total de unos 65 Más o menos No sé Y además es que El dividendo lo baja Porque recorta el payout Para recomprar acciones Entonces en las empresas Americanas Lo importante es Hablamos del dividendo Por lo importante De remuneración La remuneración En Europa Suele ser solo dividendo Y en Europa Suele ser dividendo De recompra de acciones Entonces No se puede comparar Dividendo de Europa Con dividendo de Estados Unidos Sino dividendo de Europa Con dividendo de Estados Unidos Más recompra de acciones De Estados Unidos Y lo que va a hacer ATT Es reducir el dividendo Efectivo Para aumentar La recompra de acciones Que al final Es mantener La remuneración Más o menos Este precio De 25 dólares Yo creo que es una compra muy buena Yo es que Cuando anunciaron El spin-off Que al final Era un recorte De 50% Es verdad lo que tú dices Que tú luego puedes vender Esas acciones Pero tú no sabes A qué precio Van a estar esas acciones Y a lo mejor Es que no lo sabes Vale mucho dinero O sea La Warner vale mucho dinero Sí Pero depende De la deuda Que le metan Gregorio Porque si le meten Mucha deuda En el spin-off Sí Pero no van a hacer Una sacada La Warner Cocitando a 10 millones de euros Tendrá una capitalización De decenas de miles De millones Vamos yo vendí Cuando anunciaron el spin-off Yo vendí ese día Pues yo Yo creo que Vamos yo recomiendo no vender Y creo que a este precio Es buena compra ¿Tú Gorka Piensa en lo mismo? Una empresa que esta No la tengo Y en medio de un spin-off No soy capaz De ver cómo va a quedar Esa deuda Para un sitio Y para otro Y Hay otras alternativas Yo veo otras alternativas A un sitio Donde tengo incertidumbre A mí me gusta Muy poco La incertidumbre Y una empresa Que justo se va a dividir Y no sé cómo va a quedar La deuda Y no sé cómo va a quedar Nada Pues me genera Un poquito De incertidumbre Porque a mí ¿Y por qué vamos a vender Las de Warner? Igual no está tan mal Que dárselas No es una zona En la que me sienta cómoda Si estuviese dentro No sé lo que hubiese hecho Porque me hubiese mirado Más las cuentas De lo que me las he mirado Pero Desde fuera Yo creo que Verlo desde Desde la Desde la tribuna ¿Tú Gosa no la llevaban, no? No, sí que tengo Tengo No muchas Pero sí que tengo algunas Y bueno Y me he quedado Sigo dentro ahí Y la verdad es que Más que nada Sobre todo tengo Porque Quiero tener un poco De todos los sectores Y telecomunicaciones Es la única La única Que tengo Yo no sé por qué Es un sector Que va tan Bueno Sí, habría muchos motivos Pero es un sector Que la verdad es que ha ido En general muy mal Y bueno Pues estoy Me mantengo dentro Porque para mí Es como Como un poco Mi norma ¿No? El estar en todos los sectores Y mi presencia En ese sector Es ATT Así que Sí Ahí me quedo Ahí me quedo Y a verlas venir A ver qué es lo que pasa Con el spin-off Y con Ya veremos Pero de momento me voy a quedar Yo soy muy pasivo No voy a hacer nada Vale Castor yo no No sé si preguntarle ¿Qué dice? Espérate Las vendiste ¿no? Las vendiste El día que le anunciaron Que iban a cortar el dividendo Tú lo sabes Sí, sí, sí Yo las vendí también Ese mismo día Yo anuncié Vendo Y Y fuera Es que para eso Hay que tener cabeza Hombre Castor Ya lo venían diciendo Ya lo venían diciendo Desde el corte Desde Desde que no aumentaron El dividendo Ya lo venían diciendo Hombre Te digo que La mejor manera De ver Cómo va el dividendo Son los aumentos Es la única Mejor manera O sea tú dices Que si una empresa No aumenta el dividendo Considerablemente No empieza a congelar Pero pues es un problema Temporal Castor Te das cuenta Que Cuando una empresa Empieza a aumentar El dividendo Constantemente Digamos por ejemplo A 10 años 5 años O whatever Y si lo consigue Y lo aumenta Constantemente Y de repente Empieza a bajarlo Eso es una indicación De que Algo está mal Y eso pasó Con ATTT Y pues yo vendí Hombre Yo vendí Creo que Unos 32 Por ahí Tú vendiste igual Sí, sí Yo vendí más o menos En ese precio Sí, sí, sí Pero una cosa Castor Eso que estás diciendo No contradice un poco Lo que tú dijiste Una vez de Coca-Cola Que Coca-Cola Seguía aumentando El dividendo Pero eso lo que estaba haciendo Era comerse el payout Y eso al final Era peor Palabras tuyas Ahora estoy viendo La Coca-Cola Diferente Porque la Coca-Cola Lo que está tratando De hacer es Este Tratar de generar Más franquicias Y creo que Gregorio tiró Un video de eso De eso Entonces cuando vi El video de Gregorio Fue un Click Y entonces me puse A investigar mejor Y es exactamente Lo que está tratando De hacer Como la McDonald's Está tratando De hacer Lo mismo Lo mismo Y es exactamente Hacia Hacia Lo que Coca-Cola Quiere hacer Si me dejo Entender Si, si, si Más o menos Te dejo entender Nos pregunta Tu Wistful A Gregorio Y a Josan Que Rollo situación fiscal Y de Si hacéis algo Para ese tema Es decir Para el Cuota autónomo Ahora que sois IF Hacéis algo O Simplemente Vivís del dividendo Y poco más Por tener Por tener acciones Y dividendos No tienes que pagar Nada No, pero por eso Si hacéis algo Para 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 No, no Nada 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 No, eso no lo Hombre Luego Cuando estemos Un poco más Ya en las puertas Pues habrá que ver La legislación Como es Y ver Cuántos años Pide Ahora mismo Pide 15 Para cobrar Una pensión Mínima Vete a saber Tú Dentro de Unos años Cuántos Cuántos pedirán Igual piden 20, 25 Yo qué sé Cuántos pedirán Y bueno Pues ya veremos A ver si procede A hacer alguna Cosilla Pero hoy por hoy Me parecería Tirar el dinero Porque es que Es un negocio Que vamos Que Ojalá no hubiera Estado nunca En ese En ese sistema Porque es una ruina Está claro Y no, no Por supuesto Que no pago nada Y tu Gregorio tampoco ¿No? No, no, no Hay mucha gente Que dicen Que cuando alcancen La IF Yo por eso Siempre digo Eso no lo vas a hacer Quieren decir Que van a pagar Cuotado autónomo Aunque no hagan nada Simplemente por Por tener una pensión El día de mañana Pero yo que creo Que eso Eso lo recomiendo Porque las pensiones Van a cambiar muchísimo Matemáticamente Van a cambiar muchísimo Lo que dice José Que si una persona Tiene 33 años Y le quedan dos Para jubilarse Pues ahí sí que hay casos En los que merece la pena Pagar dos años más Pero son casos Muy puntuales Pero una persona Que diga Me quedan 10 20 No, no Nunca merece la pena ¿Tú piensas lo mismo Borca? No Yo creo que voy En la línea de Jossan Hay que mirar La legislación Y hacer La fórmula Que más Te permita Trincar Pero eso lo tienes que hacer Cuando te quede uno Dos años O sea Cuando te quedan 20, 30 O 15 Nunca te sale bien Eso ya Si pagas un poco Unos meses Y por pagar esos meses Te dan una pensión En algún caso Pasa Pero Pero son casos Muy especiales Bueno ya llevamos Dos horas Vamos a responder Alguna preguntilla más Y Y el directo Ya sabéis que Suelen durar dos horas Así que Mucho más No vamos a estar Es verdad que hemos empezado Más tarde hoy Pero Vamos a Responder alguna más Alejandro Gómez Nos pregunta Que Si Cuando seleccionáis Empresas Si miráis solo La rentabilidad Por dividendo O miráis también Que sean algo Grow Algo value Ahora que sois IF Si vais también Un poquito A A A Picotear En otras estrategias Yo creo que Solo la rentabilidad Por dividendo No hay que mirarla nunca No Yo creo que se refiere Un poco a que Si estáis picando En empresas Que no tienen Rentalidad Por dividendo Que son un poco value Si si Yo creo que hay que tener Un poquito Esto como una granja Entonces tienes que tener Vacas viejas De estas que te dan Mucha leche Tienes que tener Terneritos Que son jóvenes Promesas Tienes que tener Toros de lidia Tienes que tener O sea Hay que diversificar También En el tipo de empresas Y yo creo que Por supuesto Que vamos Ya lo comentamos Otra vez Otro día Yo estoy súper orgulloso De Alphabet Que es una empresa Que me encanta Por ejemplo Y hay Bueno Y hay que tener Un poquito de De todo A mi me parece Es fundamental Tener todo tipo De empresas No únicamente De dividendo ¿Tú Gregorio Piensas igual? Sí, sí Yo creo que Hay que tener Siempre diferentes Tipos de empresas Por lo mismo Que los sectores Lo que hablábamos Antes de la Microeconomía Si sube la inflación Si habría que invertir En unos sectores Concretos Y yo creo que no Nos pasa igual Con los tipos de empresas Tampoco sabemos Cuatro van a hacer mejor Entonces Lo lógico Y lo normal Es tener diferentes Tipos de empresas Pero tienes empresas Que no den dividendo Gregorio Bueno Talgo por ejemplo Que ahora mismo No lo da Por ponerte un ejemplo Y esa frase Comenta en el foro Talgo la comentó En el foro Y alguna otra Que ahora mismo No me acuerdo Alphabet de Google También la comentó En el foro Y Facebook Tienes Google Y Facebook Ahora mismo Gregorio La base de datos Yo siempre he tenido Alguna empresa Que no daba dividendo Porque lo que te importa Es la perspectiva De que lo vaya a dar Entonces No el 100% Tienen que dar dividendo Ahora Después Tampoco vas a tener 80% Que no dé dividendo Pero lo que importa Es la capacidad De que lo paguen En el futuro Hay veces Hay empresas Que no pagan En dividendo En un momento dado Y sois tan baratas Y van a pagar Dividendo En el futuro Otra cosa es Empresas por ejemplo Recomiendo empresas Que no paguen Dividendo Ahora Pero sean Empresas De tipo Largo plazo Otra cosa sería Por ejemplo Una empresa pequeña De videojuegos O de biotecnología Cosas así Que no sabes Si algún día Va a ganar dinero Ni siquiera Eso ya es otro Tipo de inversión ¿Y tú Gorka Tienes empresas Que no dan Dividendo Ya lo hemos hablado Alguna vez Alguna tienes Por ahí Tengo Y tengo Alguna más Por ahí Pero para mí No Yo Últimamente Si no pagan Dividendo Ni las miro Pero Por lo general Si veo que La empresa Es muy buena Está ingestionada No me importa Pero lo que me importa Es pagar barato Entonces El retorno Que yo voy a obtener Y me da igual Que sea Con dividendo Como sea Se basa en Comprar barato Entonces Me gusta pagar Unos precios Razonables O bajos Gorka es un value En el armario Pero es que Eso no es value Es que O sea Comprar barato No es el value O sea Porque si fuese value Yo ahora estaría vendiendo Si yo realmente Fuese value Yo ahora estaría vendiendo Starbucks Hubiese vendido T-Row Price Hubiese vendido Un montón de días Que no he vendido Entonces Yo soy más bien Buy on hold Porque parece que Me gusta cada vez más Exigir un precio En 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 la compra Yo un poco value La verdad es que Sí ¿Qué vamos a contar? Me ha sorprendido Gregorio Pero Gregorio está siendo Está siendo un poco value También Pero dice que bueno Que como espera dividendo Pero al final es un poquito value También Gregorio Estáis aquí todos los tres Un poquito value Lo del value Pasa una cosa Con la inversión de valor Que yo creo que es que Se llama value o valor A montones de cosas diferentes Eso también es verdad Entonces Para mí la inversión de valor De verdad Es el valor que está oculto O sea Que no está ni en los balances Ni en las cuentas de resultados Pongo por ejemplo En algún libro Un ejemplo Es una empresa Que tenga un terreno Está contabilizado Por poco dinero Pero que ese dinero Que ese terreno Sea Adecuado Para hacer otra cosa Que no sea Que esté la fábrica Que no sea poner la fábrica Que está ahí Entonces a lo mejor Este terreno Está valorado por un millón La empresa Capaz y totaliza 50 millones Pero el terreno vale 100 Entonces Para mí la inversión de valor Es eso Porque es valor oculto No está en las cuentas Entonces para mí Invertir Por internet Digamos Virando resultados No es valor Valor es Conocer ese terreno Conocer las máquinas De una empresa pequeña Que las tiene que cambiar O que las acaba de cambiar Por otras que son mejores Entonces para mí El verdadero valor No está ni en los balances Ni en las cuentas de resultados Ni se puede consultar por internet Pero entonces Gregorio ¿Cómo llamamos a la persona Que invierte en empresas Que no dan dividendos Simplemente Porque las vende Dentro de 20 o 30 años Que es lo que hacen Lo que se llamaba Value investing Que es gente que compra Con la perspectiva De vender Muy a largo plazo Porque el corto plazo Sería un trader Pero una persona Que quiere vender En 20, 30, 40 años O en 50 ¿Cómo se le llama eso? Porque no busca dividendos Hay que ver Su rentabilidad Es que la empresa Suba mucho su valor En su múltiplo Y venderla en algún momento Es que eso es un Es un válido Es una situación Complicada O sea Querer vender Dentro de 30 años O sea Quiere decir Que es una estrategia Un poco Que de aquí a 30 Dentro de 30 años Esa persona Seguramente va a pensar Diferente Cuando es comprar Y vender Pues el plazo Tiene que ser más corto Porque comprar Una empresa Ahora para venderla Dentro de 30 años No sabes Si ese sector Va a ser diferente A lo que es ahora Ni esa empresa O sea Eso no lo veo Un escenario Muy realista Si tú crees Que la persona Que va a cotización No está siendo realista Que tendría que esperar Un dividendo No Se puede ir a cotización Pero a plazos más cortos Me refiero No para Comprar ahora Con la idea de vender Dentro de 30 años Sino comprar ahora Con la idea de vender Dentro de 3 años 5 o 7 Es lo que La mente humana Puede Más o menos Entender Y intentar Trabajar en ese plazo Claro Pero a 30 Pero vender Dentro de 30 años Es que es algo Se escapa mucho Al alcance De un ser humano Hay una cosa Que dijo Gregorio Perdón Gorka Perdón Que dijo Gorka En el último directo Que tuve yo con él Y que estoy muy de acuerdo Que hay muchos Que se dice que son value Y lo que son Son comisionistas Tú vas a cotización Porque tienes un fondo Y tienes que ir a cotización Porque es tu forma Porque tú Cobras un porcentaje Del valor del fondo Entonces tú tienes que ir A empresas No que den dividiendo Sino que comenten su cotización Porque es a lo que estás jugando Un inversor individual Que va a cotización Que se supone Que es value Tiene que tener Un horizonte de venta Y como tú dices Cuando se ponen Horizontes de venta Muy altos Ya la cosa cambia Es complicado Generalmente se llama valor Comprar algo Cuando está barato Por fundamentales Y es que eso es común A muchísimas estrategias De todo tipo No es una estrategia En sí mismo En largo plazo Tú siempre intentamos Comprar algo Por menos de lo que vale En infinidad de estrategias De medio plazo Pues casi siempre Se intenta comprar algo Las empresas Por menos de lo que vale Hay alguna empresa De medio plazo O en estrategia De medio plazo Así que se busca Comprar las cosas Por más de lo que valen Porque en ese momento Están subiendo Y se quiere Como coger ese carril Para venderla más cara después Pero es una excepción Pero si tú ves Los inversores Que miran los fundamentales Pues el 95% O más Intentamos comprar Las empresas Por menos de lo que creemos Que valen Y eso no es inversión De valor Eso es lo Lo normal Y corriente y común En todo el que mira Las cuentas de resultados Y los balances Entonces pues digo Que valor se llama Muchas cosas diferentes Y muchas Malentendidos Y cosas así Pues vienen Porque uno Cuando habla Dice valor Está pensando en una cosa Otro en otra Otro en otra Otro en otra Y no se ponen de acuerdo Porque Realmente piensan En cosas diferentes Y lo de comprar algo Por menos de lo que vale Es lo que intenta hacer El 95% De los inversores En bolsa Y el 95% No somos Lo que yo llamo Como inversor de valor Claro Gorka, José ¿Empezáis igual? Son etiquetas Yo no le doy Tampoco demasiada Importancia La verdad Vamos Y aún así Y si lo fuera Pues Yo Yo me considero Sobre todo Un buy and holder Sobre todo Más centra En el dividendo Pero también Tengo un poquito De todo Pero vamos Que son etiquetas Que luego Al final de cuentas Tampoco Tampoco me parece Muy importante Cual sea la etiqueta Que se le ponga Sí, pero al final Son estrategias distintas Yo creo que Sí es importante Que definamos También un poco La diferencia De un tío Que va a dividendo Con un tío Que va a cotización Si un tío va a cotización Y va a largo plazo Que ahora mismo Se le está llamando Value investing O growth Y no me parece mal Que se diferencie De un inversor Por dividendo O sea Y tiene sentido Que a lo mejor El nombre del value Originalmente Es lo que decía Gregorio Que era una persona Que buscaba en las cuentas Y sabía que había Un terreno oculto Y tal Pero que Esa persona Se tiene que llamar Y no se va a llamar Trader a largo plazo Porque no es un trader A largo plazo Claro, claro Sí Yo lo que te digo Es que eso está bien Que lo haga gente Pero a lo que voy Es que yo veo Que se llama inversión De valor a muchas cosas A eso Y a muchas otras cosas Diferentes Muchas otras estrategias Diferentes Claro También hay gente Que va a vender A dos o tres años Y se llama inversión De valor Y se llama inversión De valor también A gente que compra Empresas de largo plazo Digamos Baratas Para venderlas Y se llama inversión De valor A gente que compra Empresas que están Cerca de la quiebra Porque las busca Para tener una rentabilidad Más alta Y se llama inversión De valor A gente que compra Solo empresas cíclicas Y se llama inversión De valor A 50.000 cosas distintas Ya Esto sí es verdad Son cosas distintas Si al llamarlas Todo el valor Pues es cuando No diferencias Unas de otras Y son muy diferentes Entre sí Gorka 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 ¿Queréis decir algo Sobre el tema? Y ya va a ser El último tema Que hablemos Porque ya se nos hemos Pasado un poco Del tiempo ¿Cuál es la pregunta? Vamos a primero Gorka Y ya sé No Yo la verdad Que por la inversión A valor Pues bueno Yo soy un Como dicen Para que un value Escondido Pero no Al final Si tú quieres Un buen retorno Tienes que comprar barato Y como dice Gregorio Comprar barato No está reñido Con ninguna estrategia Son dos conceptos Distintos El comprar barato Vale Y Castor ¿Tú piensas igual? Mira Te voy a decir La verdad Esto se trata De Invertir En empresas De alta calidad Trabaja Agua Invierte No hay más nada Y Con el tiempo Verás tu dinero Crecer A un Nivel En que Dos ingresos pasivos Cobrarán tus gastos No hay más nada Y yo creo Que todo el mundo Puede estar de acuerdo Con todo esto Bueno La verdad Que no has dicho Nada incoherente No sé cómo Pero Nos amos a todos Bueno Vamos a ir cerrando ¿Queréis decir Vuestro minuto de oro? Una Una última cosa Cada uno Si queréis Empezamos Vamos a empezar Vamos a empezar Por Castur Que es el que está hablando ahora Y hacemos el círculo ¿Vale? Y cierro yo Mira Yo creo que te das cuenta Del tipo de inversor Que tenemos hoy en día Somos todos A último minuto Tenemos Estamos conscientes De lo que hacemos Unos son tranquilos Unos son Más alterados Uno le gusta Vivir la vida Más A locura Pero a último minuto Estamos en lo que venimos A invertir A ahorrar No, perdón A ahorrar Y invertir Y todos Hacemos lo mismo Diferentes cosas Pero hacemos lo mismo Hasta alcanzar La libertad financiera Esto no es cuestión De De Yo he He vivido mi vida Ahorrando Invirtiendo Y hasta ahora Lo he encontrado Y ahora estoy En mi mejor momento En mi mejor Momento Y soy feliz Sí, sí De verdad que soy feliz Estoy feliz con todo Y los amo a todos Bueno pues Gorka Tu minuto de oro Pues nada Yo creo que es Lo que hemos hablado Muchas veces Esto es Trabajar Ahorrar Esforzarse Sacrificio Y al final llegas Y es Hay que organizarse Tener las cosas claras Y nada Todo pa'lante Al final llegas Gregorio Pues yo creo que sí Que es que lo que decíamos Al principio Que es que es inevitable Y que dentro de unos años Cuando vean este tipo de debates Y estos comentarios Lo que les parecerá raro Es que haya gente Que creyera Que era difícil Conseguir la independencia financiera Porque va a ser algo Normal y natural Que conseguirá todo el mundo Entonces esto lo van a ver Como una cosa muy rara De que Qué raro sea La gente hace años Haya que explicar Estas cosas Y había gente Que aún así No lo veía claro Y todo esto Eres muy optimista Gregorio A mí me encantaría Que el futuro Fuera como tú dices Pero no lo veo tan claro Mi entorno Yo lo veo Osan Tu minuto de oro Yo animaría A toda la gente A que busquen juntarse Porque A que busquen Hacer este camino De una manera compartida Y que cualquier ocasión Que brindemos Para que la gente Se junte Haga tertulias Y tal Pues que hace que el camino Sea mucho más Entretenido Lo recomiendo eso Que se junten por grupos Somos amigos Todos Todos somos amigos Bueno Muchas gracias A los cuatro Por haber estado En este directo La verdad que Todos habéis Sois una inspiración Para mucha gente Gracias a Osan se está Descojonando con Captur No lo puedes evitar No A lo mejor Yo me puse mal el nombre El loco del dividendo Ya estaba cogido Y no me lo tenía Que haber puesto yo Y nada Yo simplemente ¿Por qué son todos ¿Por qué son todos Serios en España? Sean felices Hombre Nada Yo simplemente Agradeceros a todos Los que habéis estado Hoy hemos batido Un récord en el canal Han estado A la vez Conectados 259 personas Nunca habíamos tenido Tanta gente Muchas gracias A todos los que habéis estado Se han conectado Cerca de 2000 personas Distintas Muchas gracias Gracias por haber estado Acompañándonos hoy Sé que compartíamos Con partidos de fútbol Y nada Mi consejo Es que Si queréis invertir Formaros Buscar vuestra estrategia No buscar la mejor estrategia Siempre es un error eso Buscar la estrategia Que más se encaje con vosotros Con vuestra forma de ser Y lo que han dicho los cuatro Ahorrar e invertir Y Y todo llega Es matemática Muchas gracias a todos Gracias Juan Y nada A disfrutar Un placer Gregorio Eres mi aspiración Te amo Gracias Bueno